Capítulo 801 Una espada eterna HMPH Al ver venir los rayos de la espada, Liao de Lun resopló con frialdad y dejó escapar un grito de batalla. Las llamas doradas a su alrededor ardieron abruptamente con más fiereza y se expandieron para encontrarse con los rayos. Auge, auge, auge. La intención de la espada eterna de Wen Yun-san podría convertir cada mota de polvo y bolsa de aire en una espada afilada. Una vez que uno era atrapado por ellos, eso significaba sufrir un infierno de 10.000 espadas, y continuaría por la eternidad hasta que el oponente muriera. En este momento, sin embargo, independientemente de cuán brillantes o poderosas fueran estas hojas de luz de espada, aún se derrumbaron ante las llamas doradas de Liao de Lun. Las cejas de Wen Yun-san se juntaron con fuerza. La fuerza de Liao de Lun había excedido su estimación por un amplio margen, especialmente esa llama dorada. Aunque no podía compararse con Phoenix Flame, podría clasificarse allí. Wen Yun-san cambió abruptamente su postura y apuntó la espada hacia el cielo. Sus pupilas de repente liberaron una luz blanca brillante que aparentemente podía cegar a cualquiera al instante. Dominio de la espada eterna. Cuando la voz de Wen Yun-san cayó, el cielo estrellado pareció abarcar y tragarse todo, dejando a Wen Yun-san en todo su esplendor resplandeciente. Parecía que todas las estrellas flotaban y giraban a su alrededor, haciéndolo parecer como si fuera un dios descendiendo a un mundo mortal. No está mal, pero sólo una apariencia hermosa no va a vencerme. Ven, en el dominio de la espada eterna, Liao de Lun parecía una existencia insignificante frente a esa miríada de estrellas. Sin embargo, su moral no disminuyó en lo más mínimo. Por el contrario, sus ojos estaban llenos de espíritus de lucha, como si hubiera estado esperando ver esto durante mucho tiempo. El movimiento de Wen Yun-san comenzó a mostrar un cambio. Casi de inmediato, estalló una explosión cegadora e innumerables estrellas se convirtieron en rayos de espada, lloviendo sobre Liao de Lun. Estos innumerables rayos de espada fueron suficientes para convertir a Liao de Lun en una pila de polvo fino. Ja. Los músculos de Liao de Lun se hincharon cuando dejó escapar un grito ensordecedor. Instantáneamente, todo su cuerpo se iluminó con una llama dorada, formando un gigantesco tornado de llamas. Dominio de la llama dorada. El tornado de llamas doradas rugió hacia arriba mientras expandía su tamaño horizontalmente. Rápidamente envolvió todos los rayos de la espada y no les dio oportunidad de renovarse. La expresión de Wen Yun-san cambió drásticamente. Su dominio comenzó a temblar a medida que el dominio de la llama dorada de Liao de Lun crecía. A este ritmo, el dominio de Wen Yun-san sin duda se derrumbaría en los próximos dos respiros, y la consecuencia sería inconmensurable. Su base podría romperse y quedar lisiado. Sin pensar más, Wen Yun-san se mordió la lengua y la sangre salió rápidamente de la comisura de su boca. Su expresión se volvió resuelta cuando su fuerza vital comenzó a arder vigorosamente. Timbre. Sonaba como si algo se hubiera hecho a Nikos. Después de que sonó ese sonido, la intención de la espada de Wen Yun-san inmediatamente llenó todo el cielo. Levantó su espada larga que emitía una luz blanca brillante y apuntó al cielo estrellado. Pero, instantáneamente, toda el área de 50 kilómetros estaba hirviendo con un intenso aura de espada. Todos dentro del área sintieron que una cadena montañosa completa los presionaba, lo que les dificultaba respirar y moverse. La expresión del Yao de Lun se hundió ligeramente. Una fuerte ola de inquietud se apoderó de él y golpeó su alma. Bajo el poder de este aura de espada, se sentía como si fuera una hoja en el viento que no tenía forma de controlarse. Además, tenía la clara sensación de que el próximo movimiento de Wen Yun-san fácilmente podría cobrar su vida. En este momento, todos los que estaban cerca habían detenido por completo su acción. Estaban mirando hacia Wen Yun-san con asombro. No, hermano-san. Wang gritó horrorizado. Sabía lo que estaba haciendo Wen Yun-san. Esto era equivalente a apostar su propia vida con este ataque. La espada en la mano de Wen Yun-san absorbió con avidez su fuerza vital a medida que el aura de la espada circundante se hacía más fuerte. En algún momento, Wen Yun-san se detuvo. Parecía envejecer unos años. La mirada que miró al Yao de Lun se llenó de una calma infinita, lo que provocó que el corazón de este último diera un vuelco. Una espada eterna. Wen Yun-san balanceó suavemente su espada. Su movimiento era lento y tranquilo, como si este momento fuera eterno. Un estallido de espada invisible se produjo a lo largo del movimiento de la espada y descendió abrumadoramente sobre todo el ser de Yao de Lun. Las pupilas de Yao de Lun se encogieron. Rápidamente invocó todos sus artefactos defensivos y toda su energía profunda que tenía dentro de su cuerpo. Vamos. No creo que no pueda manejar esto. Yao de Lun apretó los dientes e instó a su dominio de la llama dorada hacia adelante, cargando directamente contra el estallido de la espada. Auge. En ese instante, el estallido de la espada atravesó el dominio de la llama dorada del Yao de Lun y lo hizo explotar. El impacto sordo se extendió por todos los rincones de la isla, barriendo instantáneamente todos los árboles y rocas cercanas. La explosión resultante duró sólo un instante increíblemente breve. El tornado de llamas doradas fue aniquilado por el estallido de la espada antes de que pudiera detonar por completo, casi como si hubiera sido borrado de la superficie de la tierra. Cuando el dominio de la llama dorada murió en casi un instante, se podía ver sangre salpicando el aire como una fuente. El cielo llovió sangre por un momento, y la nube de polvo comenzó a disiparse, revelando una figura completamente empapada en sangre, poniéndose de pie lentamente. Se podía ver una marca aterradora y sangrienta en su cuerpo, que se extendía desde el hombro izquierdo hasta la costilla derecha. La sangre brotó locamente de un par de heridas abiertas como una bolsa de sangre con fugas. Después de lanzar su ataque, Wen Yun-san cayó al suelo en una postura medio arrodillada mientras usaba su espada como muleta. Escupió una bocanada de sangre y miró hacia Liao de Lung. Pierdo. Wen Yun-san murmuró decepcionado al ver a Liao de Lung inmóvil. Su ataque finalmente no logró erradicar a Liao de Lung, lo que significaba que él era el perdedor en esta batalla. Hermano-san. Wen-san volvió a su sentido y se apresuró a cargar hacia Wen Yun-san. Sin embargo, los subordinados de Liao de Lung lo detuvieron a mitad de camino, lo que le impidió seguir avanzando. Je, jeje. Ah, gane. Liao de Lung estalló en una carcajada salvaje, lo que provocó que la sangre se derramara más. Capítulo 802 Humillación hasta la muerte El movimiento de Wen Yun-san fue lento cuando trató de levantar su espada. Sin embargo, había agotado por completo su energía profunda del ataque anterior. Todo lo que podía hacer en este momento era confiar en su fuerza bruta. Liao de Lung se rió por un momento y miró a Wen Yun-san con una sonrisa horrible. No está mal. No está nada mal. Eres digno de ser el hermano menor de Wen C-san. Desafortunadamente, yo era más fuerte. Je, je. De lo contrario, esa espada tuya me partiría por la mitad. Desvergonzado. Claramente confiaste en los artefactos. Wang gritó enojado mientras luchaba por defenderse de su enemigo. Liao de Lung miró con lástima varias piezas rotas de artefactos en el suelo, pero aún así soltó una carcajada. Desvergonzado. ¿Eres estúpido? Tu maestro no te enseñó que no hay una regla que me impida usarlo. La cara de Wang se sonrojó, incapaz de refutar. Wen Yun-san logró ponerse de pie y apuntó con la espada a Liao de Lung. Aún no está hecho. Ven. Liao de Lung miró a Wen Yun-san juguetonamente. Aunque sufría heridas graves, todavía pousía una porción de energía profunda. ¿Cómo podría Wen Yun-san luchar contra él solo con fuerza bruta? Como pirata, Liao de Lung siempre disfrutó el proceso de acabar con el oponente poco a poco. A pesar de que podía matar a Wen Yun-san en un segundo, prefería jugar con él un rato. Después de todo, era una rara oportunidad para humillar a los discípulos de las cuatro grandes sectas. Sin mencionar que el estado de Wen Yun-san no era ordinario. Liao de Lung estiró su dedo y dijo. ¿Por qué no vienes aquí, bastardo? Wen estaba furioso cuando vio esto. Su aura se elevó abruptamente cuando soltó su espada con la intención de enviar a su oponente a volar. En ese instante, su figura brilló y reapareció ante Liao de Lung, balanceando su espada hacia la cabeza de este último. Largarse. Liao de Lung dejó escapar un rúgido y golpeó. Auge. Todo el cuerpo de Wen se prendió fuego cuando lo enviaron volando como una hoja en un huracán. Su intento de espada se derrumbó por completo. Él no era el oponente de Liao de Lung en absoluto. Wan. Uf. Wen Yun-san quería ayudar a Wan, pero su fuerza era insuficiente. Terminó tosiendo unas cuantas bocanadas de sangre, y su cuerpo se tambaleó débilmente, podía colapsar en cualquier momento. Mientras tanto, las heridas de Liao de Lung se abrieron aún más por el movimiento anterior, pero no parecía importarle. Sonrió y caminó hacia Wen Yun-san sin prisas. Ve hermano-san. Corre. Wan se cubrió el pecho y escupió sangre. Sus costillas estaban completamente rotas por el golpe de Liao de Lung. En este momento, era completamente consciente de lo aterrador que era Liao de Lung. No era de extrañar que pudiera derrotar a Wen Yun-san. Liao de Lung se detuvo a un solo paso de Wen Yun-san y dijo con una sonrisa. No te dije antes que golpearía tu hermoso rostro. Pero, estallido, antes de que Wen Yun-san pudiera reaccionar, el puño de Liao de Lung ya había llegado a su mejilla. Acompañado por un crujido, Wen Yun-san voló como una cometa rota. Todo su cráneo fue deformado directamente. Su mandíbula se dislocó hacia un lado y sus pómulos estaban completamente destrozados. A 20 metros de distancia, Wen Yun-san cayó al suelo y permaneció inmóvil. Hermano-san. Wan gritó furiosamente. Liberó toda su energía profunda, tratando de activar su dominio. Desafortunadamente, antes de que su dominio pudiera formarse, los subordinados de Liao de Lung lo derribaron por completo. Liao de Lung llegó junto a Wen Yun-san y se agachó. Agarró el cabello de este último y miró su rostro deforme con una sonrisa satisfecha. Esta es una obra maestra. Jeje. Debería tomarte una foto y enviarla a la secta de la Espada Eterna. Hizo una pausa por un momento y dijo. Bueno, parece ser una buena idea. Luego, sacó una piedra imaginaria profunda y comenzó a grabar con deleite la apariencia miserable de Wen Yun-san. Jejeje. Esto definitivamente podría venderse a un precio alto. Liao de Lung colocó su pie sobre la cabeza de Wen Yun-san y se grabó a sí mismo antes de guardar la piedra imaginaria. ¿Alguna última palabra? Liao de Lung se agachó una vez más y levantó la cabeza de Wen Yun-san. La visión de Wen Yun-san se volvió borrosa. No podía oír ni ver nada con claridad. Su cabeza estaba ocupada por sus últimas palabras. Hermano mayor, parece que mi viaje termina aquí. Por favor cuídate. No. Tsk. Esto no es nada divertido. Liao de Lung asqueó la lengua con insatisfacción. Pensó que Wen Yun-san diría una palabra maliciosa o juraría algo. Bien. Te enviaré al infierno ahora. Liao de Lung sacudió la cabeza con pesar y se puso de pie. Levantó el pie y pisoteó la pierna derecha de Wen Yun-san, rompiéndola en pedazos. El cuerpo de Wen Yun-san se retorció dolorosamente, pero no pudo emitir un solo sonido. Ah, lo siento, mi error. Mi pie resbaló. Liao de Lung se rió con ganas mientras observaba a Wen Yun-san moverse. Hermano-san. Wang gritó histéricamente y luchó por deshacerse de las dos personas a su lado. Callarse la boca. Uno de los subordinados de Liao de Lung le dio un puñetazo en el estómago a Wang, lo que provocó que éste colapsara. No te preocupes. No me perderé esta vez. Liao de Lung miró brevemente a Wang antes de regresar a Wen Yun-san. Volvió a levantar el pie y apuntó a la cabeza de este último. Silbido. Justo en este momento, una sensación de peligro apareció de repente en el corazón de Liao de Lung. En ese instante, instintivamente se retiró con todas sus fuerzas. Timbre. Una pica de hielo afilada salió volando de la nada y fue directamente a la posición original de Liao de Lung antes de hundirse en el suelo al nodar en el blanco. Liao de Lung logró estabilizarse a varios metros de distancia y estaba a punto de mirar hacia arriba para ver al recién llegado. De repente, su visión se llenó con el hermoso rostro de un joven y su cuello siendo agarrado con fuerza. Tu, Liao de Lung se sorprendió cuando lo levantaron en el aire. Debido a sus heridas, estaba completamente indefenso contra este joven, incluso si quisiera. Parece que llegué a tiempo dijo el joven. Él no era otro que Yun Lin Tian. Capítulo 803 Negociación Yun Lin Tian recorrió con la mirada a todos en la escena y se detuvo brevemente en Wen Yun San. La lesión de este último fue extremadamente grave. Si Yun Lin Tian no tenía el árbol de la vida, creía que estaba más allá de su capacidad para tratarlo. ¿Quién es usted? Suelte al capitán. Los subordinados de Liao de Lung volvieron a sus sentidos y gritaron con ansiedad. Cállate, bastardos. Tanto quieres que muera. Liao de Lung regañó enojado. Su expresión cambió cuando puso una sonrisa halagadora en él. Jeje, hermanito. ¿Podemos hablar de esto? ¿No lo crees? Oh, ¿por qué pensaste eso? Una mirada de interés apareció en el rostro de Yun Lin Tian. Tos. Liao de Lung tosió incómodo cuando lo agarraron del cuello y trató de decir. Jeje. Creo que todo tiene un precio. Mientras pague lo suficiente, no creo que el hermano pequeño no me deje ir. ¿Tan seguro? Yun Lin Tian tenía una expresión extraña. ¿Qué vas a pagar por tu vida? Entonces, no puedes, hermano mayor Yun. Aj. Huan gritó con ansiedad, pero el subordinado de Liao de Lung lo golpeó en la cara para que cerrara la boca. Yun Lin Tian miró a Huan y no dijo nada. Estaba esperando la oferta de Liao de Lung. Una luz extraña brilló en los ojos de Liao de Lung mientras decía. Sé sobre tus personas desaparecidas. Precisamente, sé quién está detrás de esto. Yun Lin Tian hizo un gesto con la barbilla. Seguir. Al ver que Yun Lin Tian estaba tan tranquilo, Liao de Lung maldijo por dentro. Se obligó a calmarse y dijo más. Probablemente ya lo adivines. Así es. Es Poison Valley. Sin embargo, hay otra fuerza participando en esto. La expresión de Yun Lin Tian no cambió en lo más mínimo. ¿Quién es? Liao de Lung curvo los labios. Pequeño hermano, esta no es una buena conducta comercial. ¿No es así? Primero tienes que darme una garantía antes de intercambiar los productos. Mientras hablaba, miró brevemente a sus subordinados como si les estuviera enviando señales. Naturalmente, esta acción no escapó a los ojos de Yun Lin Tian, pero no hizo nada. Preguntó con una sonrisa. Lo que dijiste es correcto. Liao de Lung se sintió aliviado al escuchar esto. Pero pronto su expresión cambió drásticamente después de escuchar la siguiente oración. Sin embargo, una negociación comercial normalmente comienza con igualdad de condiciones primero. ¿De verdad crees que tienes derecho a negociar conmigo en esta situación? Una luz feroz brilló en los ojos de Liao de Lung mientras decía con voz profunda. Supongo. Mira a tu alrededor. Tus amigos están en manos de mis subordinados. ¿No es eso suficiente? A ellos. Yun Lin Tian se rió con frialdad. No tienen nada que ver conmigo. Puedes seguir adelante y matarlos. Las expresiones de Wan y los otros ocho discípulos de la secta de la Espada Eterna cambiaron por completo al escuchar esto. No esperaban que Yun Lin Tian dijera esto. Sin embargo, cuando lo pensaron de nuevo, era razonable. Después de todo, Yun Lin Tian no tenía ninguna relación con ellos, excepto por conocerse los nombres. Liao de Lung se sorprendió. Pensó que Yun Lin Tian vino aquí para rescatar a Wen Yun San y a los demás. Simplemente lo calculó mal, sus ojos se entrecerraron ligeramente, y dijo con calma. Está bien entonces. Adelante, matalos. Tan pronto como sus subordinados escucharon esto, inmediatamente liberaron su energía profunda y se prepararon para matar a Wan y a los demás. Lin Lin, el hermano mayor te los dejará a ti. Yun Lin Tian dijo suavemente. M. H. M. Lin Lin respondió fácilmente y saltó del hombro de Yun Lin Tian en el aire. Retumbar bajo la mirada desconcertada de Liao de Lung, innumerables chispas de rayos brillaron alrededor del pequeño cuerpo de Lin Lin. En ese instante, varios relámpagos dorados y gruesos descendieron abruptamente del cielo nocturno y se dirigieron directamente hacia los subordinados de Liao de Lung. Auge. 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 ¿Qué? Los ojos de Liao de Lung se abrieron con incredulidad cuando vio a sus subordinados convertirse en montones de cenizas sin forma de resistir. Todo sucedió demasiado rápido hasta el punto de que su mente se quedó en blanco directamente, ya que no podía comprender la situación que tenía delante. Wan y los demás no fueron una excepción. Liao de Lung. Miraron fijamente los montones de cenizas antes de volverse lentamente hacia Lin Lin. Siempre pensaron que Lin Lin no era más que la mascota de compañía ordinaria de Yun Lin Tian. Estás diciendo que este pequeño tigre es más fuerte que todos ellos. Pensando en esto, no pudieron evitar mirar a Yun Lin Tian con asombro. No era de extrañar que Yun Lin Tian no pusiera a estas personas en sus ojos desde el principio hasta el final. Tu trato se ha ido. ¿Quieres decírmelo ahora? Yun Lin Tian curvo los labios. Liao de Lung volvió a su sentido y pronunció. Tu. Hizo una pausa por un momento y resopló. H.M.P.H. Solo mátame entonces. ¿Sabes en qué estoy especializado? Yun Lin Tian preguntó de repente. Liao de Lung estaba desconcertado. No entendió por qué Yun Lin Tian preguntó esto. Fue Wan quien respondió. El hermano mayor Yun es un médico espiritual superior. Liao de Lung pareció entender de inmediato. Su expresión se convirtió en horror. Tu y yo. Sí. Tengo innumerables formas de hacer que te arrepientas de haber venido a este mundo. Y, por supuesto, puedo curarte. Mira. Mientras Yun Lin Tian hablaba, inyectó una parte del elemento de madera en el cuerpo de Liao de Lung. Este último obviamente podía sentir que sus heridas comenzaban a recuperarse a un ritmo visible. Crepitar. Justo cuando Liao de Lung estaba lleno de alegría, sonó un crujido, seguido de un dolor agudo en el hombro izquierdo. El dolor era insoportable, haciéndolo gritar en voz alta. Arc. Yun Lin Tian retrajo su brazo que acababa de aplastar el hombro izquierdo de Liao de Lung y dijo con calma. ¿Ves? ¿Puedo hacer esto todo el día, toda la noche, sabes? Un escalofrío recorrió la columna de Liao de Lung, haciéndolo temblar de miedo. Había torturado a innumerables personas a lo largo de su vida, pero no esperaba que hubiera alguien que fuera incluso más cruel que él en este aspecto. ¿No convencido? Yun Lin Tian preguntó. No, no, te lo diré todo. Por favor, dame un final rápido. Liao de Lung gritó apresuradamente. Yun Lin Tian sonrió brillantemente. Bien. Puedo prometerte eso. Ahora, dime, mirando la sonrisa de Yun Lin Tian, que era similar a la sonrisa de un demonio, Liao de Lung no pudo evitar maldecirse a sí mismo. Si terminara con Wen Yun San rápidamente y huyera, no tendría que enfrentarse a este señor demonio. Capítulo 804 El patrocinador Liao de Lung se sintió aliviado al escuchar esto. No le tenía miedo a la muerte sino a que lo torturaran. ¿Puedes dejarme ir primero? Yun Lin Tian miró directamente a los ojos de Liao de Lung y soltó su cuello. Liao de Lung jadeó por unas cuantas respiraciones profundas y dijo. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por saber cómo nosotros, el grupo de piratas Red School, podríamos convertirnos en un gigante? Yun Lin Tian asintió y esperó más explicaciones. Simplemente porque nuestro patrocinador es poderoso. Liao de Lung dijo con calma. ¿Deberías conocer el pabellón de las estrellas, verdad? Liao de Lung frunció el ceño ligeramente. ¿Son tus patrocinadores? Sí. Liao de Lung respondió con calma. No somos sólo nosotros. También respaldan a muchos grupos de piratas. La mayoría de las veces, tendremos que realizar una misión que nos dieron. Principalmente encontrar información para ellos. Ahora debes entender por qué sabemos tanto. Yun Lin Tian asintió suavemente. Se rumoreaba que el Star Pavilion era la subsidiaria del Stargazing Palace. Este rumor fue confirmado más tarde por el equipo de Cloud Shadow. Antes de esto, Yun Lin Tian siempre había sentido curiosidad por su método de recopilación de información. ¿Quién hubiera pensado que en realidad patrocinaron a estos piratas para que trabajaran para ellos? En la distancia, Yuan, que estaba alimentando a Wen Yun San con una píldora curativa, miró a Liao de Lung conmocionado. Por supuesto, estaba familiarizado con el Star Pavilion e incluso había usado su servicio muchas veces en el pasado. Pero, resultó que estuvieron detrás de la perturbación en el Mar Eterno del Sur durante todo este tiempo. Liao de Lung pareció ver a través de los pensamientos de Yuan. Él se rió. Tus cuatro grandes sectas, incluido el Palacio del Divino Fénix. Seguramente están ciegas. El enemigo está parado frente a ti todo este tiempo, pero no sabes nada sobre ellos. Yun Lin Tian pensó por un momento y preguntó. ¿Viniste aquí para una misión? Liao de Lung asintió. De hecho, nuestro objetivo de venir aquí es aprender sobre los cuatro monumentos en el centro de la isla, incluida la investigación del movimiento del Poison Valley. Hizo una pausa por un momento y continuó. Debido a que los discípulos de las cuatro grandes sectas fueron asesinados por los remanentes del Valle Venenoso, el pabellón estelar ha emitido una tarea para evitar que todos ustedes investiguen este asunto. Sin embargo, no esperaban que el Palacio del Divino Fénix participara en esto. El ceño fruncido entre las cejas de Yun Lin Tian se hizo más profundo. ¿Por qué querrían evitar que las cuatro grandes sectas investigaran este incidente? ¿Estaban tratando de proteger el Valle Venenoso? Si ese fuera el caso, tenía sentido ya que el Star Pavilion no pudo encontrar ningún rastro del Poison Valley durante todo este tiempo. Más precisamente, deberían ocultárselo a todos. Liao de Lung no interrumpió los pensamientos de Yun Lin Tian y no tenía la intención de encontrar una oportunidad de escapar. Como capitán de esta flota, su talento y juicio eran naturalmente de primera categoría. Podía ver que Yun Lin Tian era mucho más fuerte que Wen Jun San y él mismo. Básicamente, no tenía ninguna posibilidad de escapar de su palma. Un momento después, dijo, Veo que probablemente sospechas que el Star Pavilion tiene algo con el Poison Valley. Aunque mi posición en el grupo no es baja, no tengo ni idea sobre este asunto. Esto es lo que tienes que descubrir por ti mismo. ¿Cuánto sabes sobre el pabellón estelar? Por ejemplo, ¿qué método están usando para contactarlos a todos? Yun Lin Tian preguntó. Liao de Lung negó con la cabeza. Hay varias formas. A veces nos contactarían a través de un mesero en algunos restaurantes al azar. A veces simplemente dejaron caer una carta en nuestro barco sin que lo supiéramos. Honestamente, son demasiado misteriosos para mí. Yun Lin Tian estaba un poco desconcertado. Dado que el Star Pavilion parecía tener su propio personal de red de inteligencia, ¿por qué se arriesgarían a quedar expuestos al respaldar a estos piratas? No tenía ningún sentido. Al menos, él no elegiría hacer eso. A menos que estuvieran seguros de que nadie podría hacerles nada, incluso si la gente lo supiera. ¿Hay algo más? Yun Lin Tian preguntó. Liao de Lung negó con la cabeza y luego pareció pensar en algo. Oh, hay una cosa. Antes de venir aquí, me dieron información sobre esta isla. Dijeron que este lugar es un artefacto, y la clave para controlarlo está relacionada con los cuatro monumentos en el área central. También dijeron que el veneno el objetivo de Bali es ocupar esta isla. Veo. Yun Lin Tian inmediatamente entendió todo. Al mismo tiempo, tenía curiosidad. ¿Cómo supieron esto el pabellón estelar y el valle venenoso? ¿De dónde sacaron la información? ¿Podrían tener una existencia similar a Hong Yue? Interesante. Tengo más curiosidad sobre la mente maestra detrás de este llamado Poison Valley. Una cosa de la que estoy seguro es que esta persona viene del mundo de arriba. La voz de Hong Yue de repente resonó. ¿Puedes adivinar? Yun Lin Tian preguntó apresuradamente. ¿Cómo podría adivinarlo? Hay miles de millones de estrellas en este universo. Y aquellas con el elemento oscuro como este están en todas partes. Aunque Hong Yue dijo esto, parecía tener un nombre particular en mente. Era sólo que no estaba segura de eso, y hablarlo podría distraer aún más a Yun Lin Tian. No tienes que desperdiciar tu cerebro pensando en eso. Sólo concéntrate en aumentar tu fuerza. Estas personas eventualmente aparecerán ante ti por sí mismas en algunos puntos. Hong Yue dijo con calma. Yun Lin Tian respiró hondo y miró a Liao de Lung. Última pregunta, ¿dónde está tu base? Liao de Lung respondió de inmediato. Si vas hacia el oeste a unos 2.000 kilómetros de aquí, encontrarás una pequeña isla llamada Red Reef Ailanda. La base de Red Skull se encuentra debajo de esta isla. Yun Lin Tian miró a Liao de Lung de manera extraña. Pensé que no me lo dirías. Liao de Lung se rió de buena gana. ¿De verdad crees que soy leal a ellos? No, la mayoría de nosotros nos unimos al grupo simplemente por los beneficios. Y estoy a punto de morir pronto. ¿Cuál es el punto de protegerlos? Yun Lin Tian miró profundamente a Liao de Lung y dijo, muy bien, lo haré rápido. Antes de que Liao de Lung pudiera decir algo más, todo su cuerpo se congeló instantáneamente, convirtiéndose en una escultura de hielo antes de romperse en innumerables partículas de hielo. Capítulo 805 Chico misterioso Después de enviar a Liao de Lung al inframundo, Yun Lin Tian fue al lado de Wen Yun San y comprobó su estado. Un momento después, inyectó lentamente el elemento de madera en el cuerpo de Wen Yun San. Las heridas en su cuerpo se curaron gradualmente a una velocidad visible. Al mismo tiempo, Yun Lin Tian no se olvidó de reponer la fuerza vital de Wen Yun San para tratar su base dañada. Por un lado, Yuan estaba conmocionado hasta la médula. Era muy consciente de cuán grave era la lesión de Wen Yun San. Era imposible recuperarse en medio año, incluso con todos los elixires superiores. Yun Lin Tian podría hacerlo en un minuto. Esto estaba completamente más allá de la comprensión de Wen. Silbido. En este momento, Nan Tian Ling Yan y los demás habían llegado a la escena. Miraron a su alrededor brevemente y vieron algunos rastros del enemigo. Evidentemente, Yun Lin Tian ya se ocupó de ellos. A da Nan Tian. Yuan saludó apresuradamente a Nan Tian Ling Yan. Nan Tian Ling Yan asintió suavemente. Afortunadamente, el hermano mayor Yun tomó la decisión correcta. Cuando percibieron un temblor antes, no pensaron que provenía del grupo de Wen Yun San, pero Yun Lin Tian fue quien decidió echar un vistazo en caso de que el misterioso hombre de negro hubiera aparecido una vez más. Aj. Wen Yun San abrió los ojos y miró a Yun Lin Tian con perplejidad. Lo último que podía recordar era haber sido humillado por Liao de Lun. ¿Cómo es que Yun Lin Tian apareció aquí, hermano San? ¿Cómo estás? Yuan preguntó apresuradamente. ¿Qué pasó? Wen Yun San lentamente se puso de pie y preguntó confundido. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que su lesión estaba completamente recuperada. Una mirada de sorpresa apareció en su rostro cuando preguntó. Espera. Mi herida. Es el hermano mayor Yun. Nos rescató de esos piratas Red School y curó tu herida. Yuan respondió con admiración. Wen Yun San quedó atónito y se volvió para mirar a Yun Lin Tian. Hermano mayor Yun. No es necesario que digas nada. Habías agotado tu fuerza vital. Te llevará varios años recuperarte. Será mejor que guardes tu energía por ahora para que tu base no se dañe más. Yun Lin Tian agitó la mano y arrojó un frasco de píldoras curativas a Wen Yun San. Toma esto. Wen Yun San atrapó la botella por reflejo y dijo con sinceridad. Gracias. Yun Lin Tian asintió y envió una transmisión de sonido a Wen y a los otros ocho discípulos de la secta de la Espada Eterna. No hables de lo que escuchaste antes, ¿entiendes? Wen era una persona ingeniosa. Inmediatamente entendió la intención de Yun Lin Tian y advirtió repetidamente a sus hermanos. Yun Lin Tian miró a todos y dijo. Según las palabras de los piratas Red School, apuntan a los monumentos en el centro de la isla. Iremos allí. Yun Lin Tian y los demás, naturalmente, no tenían objeciones. Sin embargo, estaban un poco desconcertados acerca de por qué los piratas Red School apuntaron a los monumentos. ¿Cuál fue el propósito? ¿Sabían algo que no sabían? Yun Lin Tian vio esto, pero no tenía intención de explicar nada. Después de curar las heridas de Wen y los demás, inmediatamente se dirigió hacia el centro de la isla. En algún lugar del lado este de la isla, el grupo de Lian Gouzi acababa de matar a algunos practicantes y estaba de buen humor. La cosecha de hoy fue mayor de lo que habían imaginado. Ya fueran plantas mágicas o artefactos, la cantidad que obtuvieron fue varias veces mayor que robar a la gente en el pasado. Jeje. ¿Somos ricos, jefe? El hombre gordito se rió con ganas mientras miraba una pila de tesoros frente a él. HMPH. Ya has flotado solo por esta pequeña ganancia. Lian Gouzi se burló, pero la sonrisa en la esquina de su boca era evidente. El hombre gordito se rió entre dientes. Jeje. Lástima que nos faltan algunas chicas aquí. De lo contrario, sería perfecto. Lian Gouzi curvo los labios. Espera hasta que nuestro capitán capture a esas chicas del Palacio del Divino Fénix. Podemos disfrutarlas para entonces. El hombre gordito sonrió lastivamente al escuchar esto. Por cierto, jefe. ¿Ya se comunicó con el capitán? Ya debería haber ganado la batalla. Al escuchar esto, Lian Gouzi frunció el ceño ligeramente y miró en dirección oeste. Anteriormente, pudo percibir claramente que su capitán, Liao Delun, estaba peleando con alguien de la secta de la Espada Eterna. Como no hubo más conmoción, la batalla debería haber terminado ahora. Lian Gouzi pensó por un momento y sacó el jade de transmisión. Felicitaciones, capitán. Ha vuelto a ganar la batalla. Sin embargo, no hubo respuesta de Liao Delun después de esperar un minuto completo, lo que produjo que una mala premonición apareciera en el corazón de Lian Gouzi. Al ver esto, el hombre gordito no pudo evitar decir. Jefe, no me digas que nuestro capitán es. Cállate. ¿Cómo podría ser posible? Lian Gouzi maldijo en voz alta. A pesar de que dijo esto, tuvo que admitir que había una alta probabilidad de que su capitán ya estuviera muerto. Lian Gouzi dudó durante mucho tiempo y tomó una decisión. Vete. Dejaremos este lugar de inmediato. ¿Qué? No es bueno, ¿verdad? Definitivamente seremos castigados cuando regresemos. El hombre gordito se sorprendió por la decisión de Lian Gouzi. Idiota. Si quieres quedarte aquí y esperar a que tu padre te mate, entonces adelante. Me iré ahora. Lian Gouzi no dijo nada más y rápidamente corrió en dirección a su nave a toda velocidad. El hombre gordito y los demás quedaron momentáneamente atónitos. Cuando volvieron a su sentido, apresuradamente siguieron a su jefe detrás. Justo cuando Lian Gouzi viajó durante unos kilómetros, de repente percibió el peligro sobre su cabeza e instintivamente evitó hacia un lado. Auge. Una aura aguda salió disparada de la nada y aterrizó en la posición original de Lian Gouzi, creando un cráter largo y profundo en el suelo. Lian Gouzi se estabilizó a varios metros de distancia y miró la escena con sudor frío. Si hubiera sido una fracción de segundo más lento, ya se habría partido por la mitad. Oh, ¿puedes evitar mi ataque? Una voz inmadura resonó repentinamente desde el cielo, lo que hizo que Lian Gouzi mirara hacia arriba. Lo que vio fue un niño de 10 u 11 años vestido de negro. Su rostro estaba lleno de infantilidad e inocencia, pero por alguna razón, su mirada podía hacer que un escalofrío recorriera la columna de Lian Gouzi. No fallaré de nuevo esta vez. El niño se rió y agitó su diminuta mano, enviando una hoja de aire afilada hacia Lian Gouzi. Capítulo 806 Demonio frente a la aterradora hoja de aire, Lian Gouzi no se atrevió a subestimarla. Ejecutó su técnica de movimiento al máximo, tratando de evitar el ataque entrante. Pea al momento siguiente, la expresión de Lian Gouzi cambió drásticamente cuando vio que la hoja de aire cambiaba abruptamente de dirección en el aire y lo perseguía a una velocidad aún mayor. Soplo. Lian Gouzi no tuvo tiempo de pensar mucho en eso. Lo único que podía hacer era hacer todo lo posible para torcer su cuerpo y esperar esquivar la hoja de aire. Desafortunadamente, su velocidad fue mucho más lenta, la hoja de aire cortó directamente su hombro y le cortó el brazo derecho al instante. Ark. Una flecha de sangre brotó de la herida, acompañada de un grito doloroso. Lian Gouzi logró estabilizarse en el aire y miró con horror su brazo amputado en el suelo. Ah, aún te perdiste. El niño se sorprendió al ver esto. Estaba seguro de que este ataque podría cegar la vida de Lian Gouzi de una sola vez, pero el resultado había superado sus expectativas. ¿Quién eres? Lian Gouzi apretó los dientes, soportando el dolor mientras miraba al niño. Yo, oh, oh, olvidé presentarme. Mi nombre es Jin Su, el niño, Jin Su, le dio unas palmaditas en la cabeza con una sonrisa tonta. Hermano mayor, eres bastante fuerte. Eres la primera persona que podría evadir mi ataque dos veces seguidas. Creo que debes ser delicioso. Mientras hablaba, se lamió los labios mientras miraba a Lian Gouzi como si estuviera mirando un manjar superior. Lian Gouzi se estremeció de miedo al escuchar esto. Este niño definitivamente era un demonio. Absolutamente debe dejar este lugar, jefe. En este momento, el hombre gordito y los demás alcanzaron a Lian Gouzi. Luego descubrieron que algo no estaba bien cuando vieron que faltaba el brazo de Lian Gouzi. Jefe, usted. El hombre gordito se sorprendió y estaba a punto de preguntar algo. De repente vio a Jin Su en el cielo y se confundió. No importa cómo mirara a Jin Su, no era más que un simple mocoso de diez años. Chico, le tendiste una emboscada a nuestro jefe. El hombre gordito preguntó con frialdad. En su mente, la única posibilidad era que Jin Su hubiera pillado a Lian Gouzi con la guardia baja. Lian Gouzi abrió la boca y al final no dijo nada. Miró en secreto a Jin Su y esperó la oportunidad de escapar. Jin Su se volvió para mirar a los recién llegados y dijo con una sonrisa inocente. Sí, hermano mayor gordo. Cortejando a la muerte. El hombre gordito estaba enojado y envió varias flechas de fuego hacia Jin Su. Al ver esta escena, Lian Gouzi no dudó en ejecutar su técnica de movimiento y salió corriendo sin mirar atrás. Jin Su dejó escapar una risita y agitó su pequeña mano. No, instantáneamente, todas las flechas de fuego desaparecieron sin dejar rastro, reemplazándolas con varias cuchillas de aire y corriendo hacia el hombre gordito y los demás. El hombre gordito estaba atónito. Antes de que pudiera reaccionar, su cabeza ya había sido cortada limpiamente. Lo mismo ocurrió con el resto de su grupo. Mirando el resultado, Jin Su murmuró. Eh, tan débil, efectivamente, sus carnes deben ser desagradables. Sacudió ligeramente la cabeza y se volvió para mirar a Lian Gouzi y descubrió que este último ya se había ido. Ah, ¿a dónde fue? ¿Puedes dejar de jugar, Jin Su? En este momento, Jin Xi Chen apareció a unos metros de Jin Su con el cuerpo sin vida de Lian Gouzi en la mano. Jin Su hizo un puchero y dijo. Hace mucho que no salgo. ¿No puedo jugar un rato? Jin Xi Chen no dijo nada y arrojó el cuerpo de Lian Gouzi a Jin Su. Jin Su agarró el cuerpo de Lian Gouzi y olió un poco antes de decir. M.H.M. Aunque huele un poco mal, debería estar delicioso. Jin Xi Chen sabía lo que iba a pasar a continuación. Volvió la cabeza e inmediatamente escuchó un prugido, como si alguien estuviera comiendo algo. Maestro, oh, maestro. ¿Por qué lo enviaste aquí? Se quejó por dentro. Un rato después, Jin Su lamió la última mancha de sangre en su mano y dijo con una sonrisa de satisfacción. Bueno para comer. Jin Xi Chen se volvió hacia Jin Su, y el cuerpo de Lian Gouzi no se veía por ningún lado ahora. No quería quedarse aquí más y dijo. He encontrado su ubicación. Se dirigen hacia el centro de la isla y deberían llegar allí en dos horas. Entonces, preguntó Jin Su. Jin Xi Chen dijo con insatisfacción. No olvides la tarea que el maestro te dio. No, necesitamos muchos sacrificios para abrir la bóveda aquí. Ya he recolectado más de la mitad. Bien, bien. Jin Su asintió con la cabeza inocentemente. ¿Puedo llenar mi estómago primero? ¿Sabes? No comí lo suficiente durante todos estos años. Jin Xi Chen estaba enojado, pero no había nada que pudiera hacer. Dejó escapar un suspiro y dijo. No importa. No dejarán este lugar pronto. De todos modos. Yei, eres tan amable, hermano mayor Chen. Jin Su lanzó los brazos al aire y se rió alegremente como un niño. Jin Xi Chen no pudo evitar tener piel de gallina en todo su cuerpo cuando vio la apariencia actual de Jin Su. Nadie sabía cuántas vidas se habían cosechado debajo de este rostro inocente. Parece que nadie viene aquí. Xue Qian Qian dijo mientras recogía algunas plantas preciosas en el camino. No hay nada en el área central, de todos modos dijo Tong Mier. El área donde se encontraba actualmente el grupo de Yun Lin Tian estaba extremadamente tranquila. No se pudo detectar ningún movimiento o rastro de señal de vida aquí. Obviamente, ningún otro practicante había venido aquí. Continuemos. Yun Lin Tian miró a su alrededor brevemente e instó a todos a seguir adelante. Media hora después, el grupo de Yun Lin Tian salió corriendo del bosque y llegó a un área espaciosa sin vegetación. En el centro se alzaban cuatro monumentos negros, de aproximadamente 30 metros de altura. Se dispusieron tres monumentos en forma triangular, rodeando uno por el medio. Yun Lin Tian observó cuidadosamente estos monumentos y vio algunas runas antiguas que no entendió. Sin embargo, cuando miró más de cerca, pudo ver los símbolos del Sol, la Luna y la Estrella en los tres monumentos exteriores. Estos símbolos de alguna manera le dieron un sentimiento familiar, haciéndolo fruncir el ceño con duda. Capítulo 807 Jardín Lunar Yun Lin Tian retractó su mirada y les dijo a todos. Primero estableceré una formación. Todos ustedes hacen todo lo posible por mantenerse unidos. Nunca sabemos cuándo aparecerá esa persona. Todos expresaron su comprensión y encontraron un lugar cercano para establecerse. Yun Lin Tian comenzó meticulosamente a colocar formaciones asesinas y formaciones protectoras alrededor del área central de toda la isla. Su velocidad era extremadamente rápida, aturdiendo a todos los que lo miraban. Él, entre ellos, Yuan abrió la boca en estado de shock. Esta fue la primera vez que se sintió muy inferior a alguien. No sólo la destreza de batalla de Yun Lin Tian no tenía paralelo, sino que sus habilidades médicas y artes de formación no eran inferiores en absoluto. ¿Había realmente una existencia tan perfecta en este mundo? Nan Tian Lin Tian y los demás también se sorprendieron al ver esto. Aunque sabían cuán poderoso era Yun Lin Tian, nunca pensaron que sería tan poderoso. Los ojos de Xue Qian Qian brillaron intensamente. Ella curvó los labios y dijo. ¡Qué hombre tan perfecto! Me pregunto si tiene una esposa. Por otro lado, Tong Mier puso los ojos en blanco y dijo molesto. No creo que te mire. ¿Por qué? ¿No soy lo suficientemente grande? Xue Qian Qian resopló y sacó pecho, mostrando sus activos orgullosos. Tong Mier frunció los labios y se volvió para mirar la figura ocupada de Yun Lin Tian en la distancia. No sé si tiene esposa, pero puedo sentir que tiene a alguien en su corazón. Es sólo que, es muy complicado. El arte profundo de la secta de la montaña del ciruelo permitía ser sensible a los sentimientos internos. Junto con el talento innato de Tong Mier, podía sentir algo de Yun Lin Tian. No es que no estuviera interesado en ninguna mujer, sino que algo le impedía ir más allá. Veinte minutos después, Yun Lin Tian colocó con éxito todas las formaciones necesarias. Si Ying Xi Chen viniera aquí más tarde, al menos confiaba en proteger a todos aquí. Yun Lin Tian caminó hacia el grupo y arrojó un montón de piedras profundas de la mejor calidad a Nan Tian Ling Yan. Te dejaré la formación a ti. Comprendido. Nan Tian Ling Yan asintió. Yun Lin Tian no dijo nada más y caminó hacia los cuatro monumentos. A medida que se acercaba, el sentimiento familiar en su corazón se hizo más fuerte. Esta fue claramente la primera vez que vio esto, pero sintió que había estado aquí hace décadas. Hong Yue, debes saber sobre esto, ¿verdad? Mirando los imponentes monumentos, Yun Lin Tian preguntó en silencio. Hong Yue pareció quedarse en silencio por un momento antes de responder. Sí, al principio, no estaba seguro, pero cuando vi estos monumentos, no hay error. Este lugar es el Jardín de la Luna. Jardín de la Luna, Yun Lin Tian repitió en duda. Bueno, ¿puedes pensar en ello como un jardín privado en tu patio? Explicó Hong Yue. Ya veo. Pero, ¿quién es el dueño? ¿Y por qué siento que he estado aquí antes? Yun Lin Tian preguntó más. Hong Yue se quedó en silencio por un momento y respondió. El propietario es Xi'an Hong Yue, la divina emperatriz de la inmortal antigua dinastía Xi'a. En cuanto a por qué te sentiste así, es principalmente porque este lugar fue creado originalmente por Beyond Heaven Kin y se lo dio como regalo. Xi'an Hong Yue, emperatriz divina. ¿Dinastía Xi'a antigua inmortal? Varias preguntas seguían apareciendo en la mente de Yun Lin Tian. Ella es del mundo divino. Sí, eventualmente aprenderás sobre ella algún día en un futuro cercano. Hong Yue no estaba dispuesto a decir nada más sobre Xi'an Hong Yue. Al ver esto, Yun Lin Tian no preguntó más al respecto. En cambio, preguntó. ¿Cuál es el uso de estos monumentos? Por supuesto, para controlar este lugar, respondió Hong Yue. Mira el símbolo en ellos. ¿Has visto algo diferente? Yun Lin Tian levantó la cabeza para mirar los monumentos nuevamente y pronto descubrió que los símbolos de la luna y la estrella estaban iluminados con luces tenues. Mientras tanto, el sol era negro. No había nada en él. Con una mirada, Yun Lin Tian pareció tener una idea. No dudó en invocar una parte del poder del sol y produjo un pequeño sol sobre los monumentos. OMM. Instantáneamente, el símbolo del sol en el monumento se iluminó, creando un haz de luz genue que se disparó hacia el símbolo de la luna cercano, y fue directamente al símbolo de la estrella antes de volver a sí mismo. En el momento siguiente, los rayos de luz salieron disparados de cada monumento y fueron directamente al monumento del medio, convirtiéndose en un haz de luz grueso para disparar hacia el cielo. La enigmática escena hizo que todos dentro y fuera de la isla miraran al cielo aturdidos. Retumbar. El cielo nocturno se iluminó repentinamente por un maremoto de luz. La luna y las estrellas parecieron estimularse y se volvieron más brillantes como si no quisieran perder. Pronto, una cortina de luz apareció alrededor de la isla, creando una hermosa aurora azul y roja, fascinando a todos por su belleza. En este momento, la visión de Yun Lin Tian brilló en blanco cuando aparentemente fue transportado a otro mundo. Era un mundo con un alto y vasto cielo estrellado. Las montañas y los ríos eran tan hermosos que se sentía como mirar una pintura. Una figura fascinante se paró en el pico de la montaña más alta, mirando la luna llena con las manos detrás de la espalda. Su purcra túnica blanca y su cabello largo y brillante se agitaban suavemente con la brisa primaveral, haciéndola parecer una inmortal que no pertenecía al reino de los mortales. Recuperado de la conmoción inicial, Yun Lin Tian miró atentamente la espalda de la hermosa figura y se abstuvo de pronunciar una palabra. De una olla de vino en medio de las flores, bebo solo bajo la luz de la luna sin pareja. Una voz suave pero solitaria resonó. Alzando mi copa, invitó a la luna y me dirijo a mi sombra, que nos hace tres. La luna no puede entender mi placer de beber, y mi sombra solo me sigue en silencio a dondequiera que vaya. El momento con la luna y la sombra, aprovechó para pasar un rato alegre hasta el final de la primavera. Canto y la luz de la luna persiste, bailo y mi sombra se dispersa. Compartiendo alegría cuando estoy despierto, separando nuestros caminos cuando estoy borracho. Haz que nuestras amistades salgan del mundo secular para siempre, nos encontraremos la próxima vez en el cielo juntos. Capítulo 808 Xianong Yue Escuche el hermoso poema, Yun Lin Tian sintió que fue embestido por un camión enorme. La soledad que resonaba en su voz hizo que su corazón se estremeciera violentamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas involuntariamente. No sabía por qué se sentía así. Quizás él también era un hombre solitario. Un momento después, se escuchó un suave suspiro y la mujer se dio la vuelta, revelando su rostro deslumbrante. Era como si todo lo que rodeaba a Yun Lin Tian se hubiera desvanecido por completo cuando su mente se quedó en blanco. Lo único que presentaba era su semblante celestial que era más ilusorio que un sueño. Sus ojos llenos de soledad parecían un abismo sin fondo que podía tragarse cualquier cosa o cualquiera. Su nariz bien proporcionada y sus labios como pétalos estaban perfectamente combinados. Era como si nada en este mundo pudiera ser más perfecto que esto. La mujer poseía un temperamento inigualable. Su apariencia fría y distante hacía que cualquiera se sintiera inferior cada vez que la miraba. Una leve sonrisa apareció en sus labios mientras miraba a Yun Lin Tian. «Estás aquí». Yun Lin Tian recuperó lentamente el sentido y abrió la boca. «Tú eres». No sabía por qué sentía que su corazón se rompía en pedazos al mirarla así. «Me alegro de conocerte. Soy Xi'anongyue, la que está dispuesta a esperar a alguien para siempre». «La mujer, Xi'anongyue, dijo suavemente. Xi'anongyue, la divina emperatriz», murmuró Yun Lin Tian para sí mismo. Levantó la cabeza para mirarla directamente y preguntó. «¿Sigues vivo?». La sonrisa en los labios de Xi'anongyue pareció hacerse más profunda. «Eso te importa». Yun Lin Tian abrió la boca varias veces, pero al final no salió ninguna palabra. Ni siquiera él mismo sabía por qué de repente preguntó esto. Obviamente, él no tenía ninguna relación con ella. Tal vez fue porque entendía a fondo cuán sola podía estar una persona y sentía que ella era igual a él. Xi'anongyue dijo más. «Lo que te sucedió en el pasado no es algo de lo que debas arrepentirte, sino que debas apreciarlo. Un día comprenderás que todo en este mundo sucede por una razón». Su voz era tranquila y relajante, sacudiendo toda el alma de Yun Lin Tian. De repente, vio siluetas de Xi'an Yao, Lin Tian Xue, Yan Ning Chang y Lin a su alrededor. Sus labios temblaron mientras los miraba sin comprender. La voz de Xi'anongyue llegó a sus oídos. «No a todo el mundo en este mundo se le ha dado una segunda oportunidad». «Atesora todo bien». Yun Lin Tian salió del trance y las cuatro siluetas desaparecieron de inmediato. Sus ojos se llenaron con un rastro de pérdida, pero pronto fueron reemplazados por una determinación. Miró a Xi'anongyue y preguntó, «¿Qué debería hacer ahora?». Xi'anongyue miró directamente a los ojos de Yun Lin Tian durante un largo rato y dijo, «Parece que has hecho tu elección. Eso es bueno. Ese par de ojos es como deberías lucir». Hizo una pausa por un momento y continuó, «Ya que apareces aquí significa que estás apuntando a la tormenta. Después de que la hayas obtenido, te sugiero que primero dejes de buscar otras reliquias del rey más allá del cielo y trates de concentrarte en tu fuerza profunda. Espera hasta que llegues a la pico del reino profundo monarca antes de buscar el siguiente. ¿Por qué?». Yun Lin Tian preguntó inconscientemente. En su opinión, cuanto más rápido llegara, mejor. Dado que estas reliquias podrían aumentar su fuerza a pasos agigantados en un corto periodo, era mucho más rápido que practicar solo. Pregúntate qué tan profundo es tu entendimiento de tu fuerza. Xi'anongyue curvó los labios. Superficial. Ni siquiera sabes cuán aterradora es tu fuerza si pudieras captar bien una combinación de cada reliquia. Yun Lin Tian pensó por un momento y sintió que lo que dijo tenía sentido. De hecho, nunca había tratado de comprender su poder correctamente desde el principio hasta este punto. Todo lo que sabía era invocar las reliquias directamente o usar sus afinidades con elementos para ayudar en la práctica de otras artes profundas. «¿Sabes por qué construyó la biblioteca?» preguntó Xi'anongyue. Pe Jun Lin Tian respondió con dudas. «¿Tal vez sólo quiere mantener esas artes profundas como una colección?» Siempre creyó que Beyond Heaven King era como coleccionar artes profundas o usarlas para enseñar a su gente. «Es una de las razones. ¿Qué pasa si digo que los usó como referencias?» Xi'anongyue dijo con una leve sonrisa. «Usar esas artes profundas como referencias». Una idea de repente pasó por la mente de Jun Lin Tian cuando soltó. «¿Estaba tratando de crear un nuevo arte profundo?» Xi'anongyue respondió. «Correcto. Las reliquias del rey más allá del cielo son el origen de las fuentes elementales. En lugar de usarlas para practicar las artes existentes, ¿no sería mejor crear otras nuevas tú mismo?» Jun Lin Tian se iluminó de inmediato. «No era de extrañar que la segunda capa de la habilidad de la escritura primordial más allá del cielo, Trinity Elemental Eyes, se tratara de mezclar los elementos. Los ojos del cielo me permiten ver el flujo de energía, y los ojos elementales de la Trinidad me permiten mezclar tres elementos incompatibles sin contradecirse entre sí. Todo es para crear nuevas artes profundas». Jun Lin Tian se dijo a sí mismo. «Era como si un nuevo camino en el que nunca había pensado se abriera ante él». Al mismo tiempo, el reino del alma de Jun Lin Tian aumentó drásticamente cuando se dio cuenta de esto. Ya se había abierto paso hasta el reino profundo santo y llegó hasta el nivel máximo. Mientras sus reinos de cuerpo y esencia lograran el próximo avance, no habría ningún cuello de botella para él hasta que alcanzara la cima del santo profundo reino. Xi Anong Yue sonrió con satisfacción. «Tienes razón. Debido a que consideró que tu fuerza sería muy débil en esta etapa, eligió evitar que usaras más de tres elementos a la vez. A medida que aumenta tu fuerza, la cantidad de elementos que podrías manejar al mismo tiempo también aumentaría». Hizo una pausa por un momento y dijo más. «¿Sabes por qué fue llamado el rey más allá del cielo? Es porque pudo lograr algo que incluso el cielo sólo podría desear». Había un toque de orgullo en su voz. Jun Lin Tian se quedó momentáneamente atónito al escuchar esto. No esperaba que el origen del título fuera tan grandioso. Capítulo 809 Interrupción 1. Xi Anong Yue miró profundamente a Jun Lin Tian y dijo «Quiero que te lleves este jardín. Aunque no se puede comparar con tu tierra del más allá del cielo, será útil para ti y tu gente en un futuro cercano. No puedes confiar en la tierra del más allá del cielo todo el tiempo tiempo, ¿verdad?» Jun Lin Tian asintió con la cabeza. «¿Cómo me lo llevo? Simple. Este jardín perteneció originalmente al rey más allá del cielo. Su huella todavía está presente. Puedes concentrar tu mente para localizarlo». Xi Anong Yue hizo una pausa por un segundo y dijo «Es hora. Deberías irte ahora. Esperar». Jun Lin Tian gritó apresuradamente. «¿Nos volveremos a encontrar en el futuro?» Jun Lin Tian no sabía por qué tuvo el impulso de hacer esta pregunta. Tal vez fue porque podía sentir un aliento similar saliendo de ella. Era como si hubieran pasado por situaciones difíciles juntos antes. Xi Anong Yue sonrió encantadoramente. Fue una sonrisa impresionante que Jun Lin Tian nunca olvidaría por el resto de su vida. Sus labios se separaron suavemente. «Lo haremos». Cuando su voz cayó, la visión de Jun Lin Tian inmediatamente se volvió blanca. En el exterior, Nan Tian Ling Yan y los demás miraron a Jun Lin Tian con preocupación. No sabían qué le había pasado en ese momento. Se quedó en blanco y permaneció inmóvil en el lugar desde el momento en que se iluminó el monumento. «¿Cómo está él, hermana Tong?» Xue Qian Qian preguntó preocupado. Tong Mie revisó cuidadosamente la condición de Jun Lin Tian, pero no encontró nada malo. Ella dijo con el ceño fruncido «Tal vez esté en el estado de iluminación. Si no hay nada malo, debería despertarse más tarde». Nan Tian Ling Yan y Wen Yun San, que estaban recuperando tranquilamente sus fuerzas, miraron a Jun Lin Tian y no dijeron nada. Ellos creían completamente que él estaría bien. Jeje. Tanta gente de aspecto delicioso aquí. De repente, una voz infantil resonó desde el cielo, haciendo que todos se giraran para mirar en la dirección. Las expresiones de Nan Tian Ling Yan y los demás cambiaron drásticamente cuando vieron a Jing Xichen. Hoy, hoy, no me ignores. El chico, Jin Su, hizo un puchero de insatisfacción cuando vio que todos miraban a Jing Xichen. Jing Xichen ignoró a todos y miró a Jun Lin Tian. Una extraña luz brilló en sus ojos cuando pareció pensar en algo. Se volvió hacia Jin Su y dijo «Te los dejo a ti. Puedes comer todo lo que quieras». Bueno. Jin Su respondió felizmente. Se humedeció los labios y murmuró. «¿Con cuál debo empezar?» Recorrió con su mirada a todos y finalmente aterrizó en Ling Lin. «Eh, este pequeño». Jing Xichen también había notado algo. Miró a Ling Lin con cuidado y dijo sorprendido. «Su linaje. Bestia divina». Jin Su se sorprendió y luego se rió alegremente. «Ja ja ja». No esperaba encontrar un maja tan celestial aquí. Justo cuando Jing Su estaba a punto de atacar, Jing Xichen lo interrumpió primero. «Déjalo en paz. Será útil para nosotros». «¿Qué?» Jing Su estaba insatisfecho. «Deberías saber el significado de la sangre de la bestia divina para nosotros». Jing Xichen dijo con frialdad. Jing Su hizo un puchero y se rindió de mala gana. «Está bien, está bien. No me lo comeré, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con ese hombre?» Jing Xichen sonrió. «Él es mío. H.M.P.H.» Jing Su resopló y desvió su mirada hacia Nantian Ling Yan. «Entonces tú». Mientras hablaba, agitó la mano y envió una cuchilla de viento afilada hacia ella. «Hermanas». Gritó Xue Qian Qian, y sus hermanas rápidamente conjuraron una barrera de hielo sobre todos. «Auge». La hoja de viento chocó ferozmente con la barrera de hielo, pero no pudo penetrarla más, lo que sorprendió un poco a Jing Su. «Mmm, no está mal. ¿Qué tal esto?» Jing Su volvió a agitar la mano y, esta vez, estalló una ola de tempestad que se dirigió hacia la barrera de hielo. «Koma M. Tongmier y Dino y vieron que la situación no era buena. Apresuradamente dieron un paso adelante y crearon capas de barreras detrás de la barrera de hielo. Auge. Auge. Auge». La tempestad destruyó instantáneamente la barrera de hielo y fue directamente a la barrera de tierra antes de detenerse allí. La expresión de Jing Su se volvió helada cuando vio esto. Estaba molesto por las luchas de estas hormigas. «Muy bien. Planeé dar un buen momento para todos ustedes, pero parece innecesario ahora». Jing Su hizo un gesto de agarre, y rápidamente se formaron algunos tornados alrededor del lugar antes de precipitarse hacia el grupo de Nantian Ling Yan en todas las direcciones. Esta vez les fue imposible defenderse simplemente con barreras. Nantian Ling Yan, cuya mirada se centró en Jing Su en todo este tiempo, se movió de inmediato. Pisó el suelo con el pie y una capa de barrera dorada apareció rápidamente a su alrededor. Retumbar. Los tornados chocaron despiadadamente contra la barrera dorada por un tiempo y desaparecieron por completo en el momento siguiente. La cara de Jing Su se volvió antiestética por la escena. La ira hirviendo en su corazón se elevó bruscamente. Estaba bien ser bloqueado dos veces, pero la tercera vez era inaceptable. «¿Necesitas mi ayuda?» Jing Si Chen preguntó con una sonrisa. Esta fue la primera vez que vio la apariencia desinflada de Jing Su y no pudo evitar reírse por dentro. «No hay necesidad». Jing Su rugió enojado. Su aura estalló, y hubo un sonido de espacio rompiéndose, seguido de una tormenta condensada pero absolutamente mortal que voló hacia la barrera dorada. «Morir». Los ojos de Jing Su estaban llenos de intenciones asesinas mientras gruñía. La expresión de Nan Tian Ling Yan se volvió solemne. Rápidamente vertió una porción de Profound Stones en los ojos de la formación para aumentar el poder de la barrera. Estallido. Una explosión ensordecedora resonó en el espacio cuando la tormenta chocó de frente con la barrera dorada. En el momento en que los dos entraron en contacto, el espacio en esa área explotó y se fracturó de manera exagerada. Era increíble que este fuera el ataque desde la cima del practicante del reino profundo gobernante. Mientras la tormenta chocaba con la barrera, Nan Tian Ling Yan aprovechó esta oportunidad y activó la formación asesina. Instantáneamente, innumerables luces de espada aparecieron en el cielo y bombardearon a Jing Su y Jing Xichen. Los ojos de Jing Xichen se entrecerraron ligeramente. Agitó la mano para crear varias grietas espaciales sobre su cabeza antes de que absorbieran las luces de la espada entrantes. Capítulo 810 Interrupción, 2. Nan Tian Ling Yan estaba impotente cuando vio esta escena. La técnica espacial de Jing Xichen era demasiado omnipotente. Simplemente podría anular cualquier ataque que viniera hacia él. Formaciones de nivel monarca. Jing Xichen dijo con una sonrisa. Desafortunadamente para ti, está restringido aquí. Hermanas, Xue Qian Qian no pudo evitar pedir opiniones a todos. Aunque la formación podía defenderse de Jing Su y Jing Xichen, era cuestión de tiempo antes de que pudieran entrar. Deben encontrar la manera de lidiar con esta situación lo antes posible. Wen Yun San miró a Jun Lin Tian y luego les dijo a todos. Debemos ganar tiempo para él. Mientras hablaba, la espada larga apareció silenciosamente en su mano. Hermano San, no deberías. Yuan detuvo apresuradamente a Wen Yun San cuando vio esto. Wen Yun San sonrió levemente. Está bien, mi lesión ya se recuperó. Es solo que mi energía profunda es un poco débil. Pelear bajo la formación no debería ser un problema. Wen vaciló brevemente y sacó su espada. Vamos primero. Los ocho discípulos de la secta de la espada eterna detrás también sacaron sus espadas y dieron un paso adelante. Tong Nier se volvió hacia Dinui y dijo. Te dejaré su seguridad a ti. Dinui asintió pesadamente y llevó a sus hermanos a rodear a Jun Lin Tian. Hermanas, vamos. Tong Nier miró a sus hermanas y dio un paso adelante, preparándose para luchar. Al ver esto, Jin Xichen miró a Jin Su y dijo en broma. ¿Y ahora qué? Sigue siendo terco. Jin Su rechinó los dientes con ira y dijo. Tú ganas. Jin Xichen se echó a reír. Está bien. Abriré la barrera y tu harás el resto. Jin Su resopló fríamente en respuesta. Nan Tian Ling Yan miró a los cuatro discípulos del palacio del divino Fénix detrás de ella y dijo en voz baja, haciendo todo lo posible para interceptar su ataque. Su objetivo es definitivamente el hermano mayor Yun. Entendido, hermana mayor Yan. Los cuatro asintieron solemnemente. Nan Tian Ling Yan no dijo nada más. Rápidamente movilizó otra ronda de ataque, enviando innumerables luces de espada hacia Jin Su y Jin Xichen. Una escena similar se repitió. Jin Xichen creó casualmente grietas espaciales para lidiar con el ataque entrante. Al mismo tiempo, bloqueó la esquina de la barrera dorada, y el espacio alrededor de allí se distorsionó repentinamente por su poder, creando un pequeño agujero en él. Al ver esto, Jin Su no dudó en condensar algunas balas de aire para deslizarse por el agujero y fue directamente hacia Nan Tian Ling Yan. Todo sucedió en una fracción de segundo, pero las reacciones de Xue Qian Qian y los demás no fueron lentas. Rápidamente formaron una defensa profunda para interceptar las balas de aire mientras Yuan y sus hermanos combinaron su poder y enviaron un haz de espada grueso y afilado hacia Jin Su. HMPH. Jin Su extendió los brazos y una cortina de viento furioso apareció ante él, bloqueando por completo el rayo de espada entrante. ¿Eso es todo? Jin Xichen se burló y comenzó a crear más agujeros en la barrera dorada, lo que le permitió a Jin Su atacar a los oponentes en todas las direcciones. Nan Tian Ling Yan no se quedó quieto. Vertió decisivamente todas las piedras profundas de mejor grado que Yun Ling Tian le dio en los ojos de la formación e instó a la barrera a reconstruirse. La velocidad de recuperación fue rápida, pero no pudo evitar que entraran todas las balas de aire de Jin Su. Estallido, estallido, estallido. Las barreras de hielo fueron destrozadas una por una por las balas de aire. Xue Qian Qian y sus hermanas no pudieron evitarlos por completo. Fueron enviados volando en la distancia en el siguiente momento. Al ver esta escena, las cejas de Tong Mir se tensaron. Ella liberó su aura para crear una tormenta de pedales para lidiar con el resto de las balas de aire. Soplo, soplo, soplo. La tormenta de pedales barrió rápidamente las balas de aire, pero Jin Su no le dio una oportunidad a Tong Mir y a los demás. Continuó condensando más balas de aire y cuchillas, sin dejar de bombardear a los oponentes. Esta vez, su penetración y poder asesino fueron definitivamente capaces de perforar cualquier defensa profunda creada por Tong Mir. Cuidado. Dinui gritó con ansiedad cuando vio que las cuchillas y las balas penetraban en la tormenta de pedales y se dirigió directamente a Tong Mir y los demás. Un martillo gigante apareció en la mano de Dinui, y rápidamente lo estrelló contra el suelo, creando una fisura de tierra colosal para bloquear los ataques entrantes. Ah, qué molesto. ¿No puedes destruir la barrera ya? La paciencia de Jin Su estaba al límite. Estas personas no eran una amenaza para él, pero sus luchas para defenderse de sus ataques eran increíblemente molestas. Jin Xichen puso los ojos en blanco y dijo, ¿Crees que es fácil? ¿Esa es una formación de nivel monarca, sabes? Sin mencionar que tienen piedras profundas de mejor grado como combustible. No me importa, será mejor que te des prisa. Jin Su hizo una rabieta mientras continuaba atacando. Jin Xichen frunció el ceño ligeramente y recorrió con la mirada a todos los que estaban debajo. Al momento siguiente, una idea pasó por su mente y rápidamente la llevó a cabo. Jin Xichen concentró su poder espacial para crear una gran grieta espacial debajo del suelo. Al instante, Nantian Lingyan y los demás sintieron que habían caído en arenas movedizas, incapaces de pararse correctamente. Las expresiones de Nantian Lingyan y los demás cambiaron drásticamente. Rápidamente reunieron su energía profunda y crearon un piso temporal para bloquear la fuerza de succión debajo de sus pies. Retumbar. La barrera protectora se sacudió violentamente y se pudieron ver varias grietas. A este ritmo, definitivamente se derrumbaría en el próximo minuto. Nantian Lingyan apretó los dientes, haciendo todo lo posible para estabilizar los nodos de formación. Desafortunadamente, la fuerza espacial de Jin Xichen era demasiado fuerte y los nodos de la formación externa comenzaron a romperse uno por uno, revelando un gran agujero en la barrera. Los ojos de Jin Xichen se iluminaron. Se apresuró hacia adelante en un paso y apareció dentro de la barrera. Una sonrisa juguetona apareció en sus labios mientras decía, jeje, es hora de la fiesta. Cuando su voz cayó, una tormenta de viento apareció instantáneamente, atrapando por completo a todos adentro antes de encogerse lentamente. En este momento, Wen Yun-san, que estaba esperando este momento, apuntó su espada hacia el cielo y estalló su aura. El aire se llenó de inmediato con la intención de su espada cuando balanceó la espada hacia abajo con toda su fuerza. Auge. Un rayo de espada extremadamente afilado brilló verticalmente, dividiendo la tormenta de viento circundante en dos explosiones separadas. Sin embargo, Jin Xichen pareció predecir esto con anticipación. Antes de que saliera el rayo de la espada de Wen Yun-san, ya había condensado otra capa de una tormenta de viento en el exterior, lo que hizo que el ataque de Wen Yun-san fuera inútil. Jejeje. ¿Crees que puedes engañarme de nuevo? Jin-su se rió alegremente. Capítulo 811 Interrupción. 3. El rostro de Wen Yun-san se puso pálido. Había agotado cada gramo de su energía profunda con el ataque anterior, pero no logró atravesar la tormenta de viento de Jin-su. Se tambaleó hacia atrás y cayó sobre una rodilla, mirando a Jin-su de mala gana. Hermano-san. Wan gritó con ansiedad y se acercó a Wen Yun-san. B. Usa la formación de treinta y seis espadas. Wen Yun-san pronunció con dificultad. Los ojos de Wen brillaron con determinación. Se apresuró a buscar a sus hermanos y gritó. Hermanos, hagámoslo. Los otros ocho discípulos de la secta de la espada eterna se unieron rápidamente y formaron un octágono con Wen en el centro. Una aura de espada afilada instantáneamente llenó el aire, causando que Jin-su entrecerrara los ojos ligeramente. Interesante. Jin-su se humedeció los labios. Juntó las manos y la tormenta de viento que lo rodeaba se redujo abruptamente a la mitad, lo que obligó a todos a amontonarse en el centro. Din-ui y los otros ocho discípulos de la gran secta tierra hicieron todo lo posible para proteger a Yun-lin Tian con un grueso muro de tierra. Miraron agitadamente la tormenta de viento que se estrechaba. Si esta situación continuará, sin duda no podrían proteger más a Yun-lin Tian. Hermano Mayorui, uno de ellos no pudo evitar llamar a Din-ui y pedirle su opinión. Din-ui apretó los dientes y dijo solemnemente. Él es la única esperanza que tenemos. Pase lo que pase, tenemos que protegerlo hasta el final. Los ocho discípulos se miraron y asintieron con la cabeza con expresiones pesadas. En este momento, Wan había reunido con éxito la formación de treinta y seis espadas y estaba listo para actuar. Levantó su espada y apuntó a la pared de viento frente a ellos. Ir, los otros ocho discípulos de la secta de la espada eterna rápidamente apuntaron sus espadas hacia adelante, y nueve gruesos rayos de espada salieron disparados inmediatamente antes de transformarse en treinta y seis rayos. Retumbar. El muro de viento se desgarró inmediatamente cuando los rayos de la espada entraron en contacto con él, revelando un camino despejado hacia Yun-su. Al ver esto, Nan Tian Ling Yan no dudó en activar la formación asesina que apenas se mantenía. Innumerables luces de espada aparecieron dentro de la tormenta de viento y corrieron hacia Yun-su a la velocidad del rayo. Yun-su miró atentamente las luces de espada entrantes. De repente, una luz verde brilló en su cuerpo y un gigantesco torbellino se unió a su alrededor. La energía del viento se reunió rápidamente alrededor de su brazo derecho antes de que la enviara a estrellarse contra ellos. Estallido. Una gran explosión resonó en el aire cuando las ondas de energía estallaron, arrastrando a Tong Mier y a los demás. El muro de tierra que Din Uy y sus hermanos construyeron se derrumbó directamente cuando fueron enviados a volar en la distancia. Nan Tian Ling Yan no fue una excepción. Como no podía ejercer su energía profunda, sólo podía confiar en sus hermanas para protegerla, pero desafortunadamente no pudieron resistir el poder de Yun-su. Al ver esto, Yuan rugió e instó a su poder al límite. Con sus hermanos, inmediatamente enviaron otra ola de rayos de espada, con el objetivo de cancelar la ola de energía eólica. Auge. Inesperadamente, los rayos de la espada fueron completamente barridos por la ola de energía, y el grupo de Yuan también salió volando, causando que la formación se rompiera. Jejeje. Pensé que era algo, pero resultó ser sólo esto. Honestamente, estoy bastante decepcionado. Jin-su se rió. No importa. Terminaré con esta farsa ahora. Cuando su voz cayó, la cabeza de Jin-su sufrió una gran transformación. Su cabeza se hizo más grande, convirtiéndose en una fea bestia negra que parecía un lobo. Su boca gigante se abrió ligeramente, revelando una fila de dientes afilados que podrían aplastar incluso una placa de acero sin problema. Xue Qian Qian y los demás palidecieron al instante cuando vieron esta escena. A pesar de que no tenían miedo a la muerte, no pudieron evitar temblar, pensando que serían tragados por esta fea bestia. Conviértete en mi comida. La voz infantil de Jin-su resonó cuando abrió mucho la boca, produciendo una poderosa fuerza de succión. Tong-Mier estaba de pie al frente del grupo. Cuando su cuerpo comenzó a moverse hacia la boca de Jin-su, se asustó y rápidamente liberó toda su energía profunda para resistir la fuerza de succión. Hermana Tong, Xue Qian Qian gritó ansiosamente e intentó enviar algunas picas de hielo hacia Jin-su. Sin embargo, todas las picas de hielo entraron directamente en la boca de este último y desaparecieron sin dañar nada. A un lado, Dinui golpeó el suelo con su martillo para crear un muro de tierra para evitar que Tong-Mier siguiera adelante. Desafortunadamente, la pared se hizo añicos en casi un instante una vez que sobresalía del suelo. No, Tong-Mier lloró desesperadamente. No importa cómo lo intentara, nada podría evitar que volara hacia la boca de Jin-su. En este momento, Lin-Lin, que observaba con calma todo en la escena, miró a Jin-Xie Qian en el cielo y saltó abruptamente del hombro de Yun-Lin Tian. Su figura comenzó a expandirse y se transformó en un tigre blanco de tres metros de altura. Retumbar. Acompañando el rugido del trueno, innumerables relámpagos dorados y gruesos descendieron rápidamente del cielo, bombardeando a Jin-su sin cesar. Jin-su se sorprendió y se retiró rápidamente. A pesar de que su velocidad era rápida, no pudo esquivar por completo los rayos y fue golpeado por todo el cuerpo. Ark. Jin-su gritó dolorosamente mientras su cuerpo se llenaba de heridas ardientes, emitiendo humo negro por todas partes. Tong-Mier y los demás miraron a Lin-Lin sin comprender. Nadie había esperado que la mascota aparentemente ordinaria de Yun-Lin Tian fuera tan poderosa, hasta el punto de que sus almas temblaron. Esto, la boca de Xue Qian-Qian se abrió en estado de shock. Ella no sabía qué decir en ese momento. Por otro lado, Nan Tian-Lin Tian podía sentir una fuerte supresión de la línea de sangre proveniente de Lin-Lin. Su corazón se estremeció violentamente al pensar en la posibilidad de la identidad de Lin-Lin. Ella es, bestia divina. Jin-su luchó por levantarse del suelo y miró las heridas de su cuerpo con una expresión desagradable. Esta fue la primera vez en muchas décadas que había sido herido hasta este punto. Miró a Jin-Xi Chen y rugió enojado. ¿Qué estás esperando? Jin-Xi Chen simplemente ignoró a Jin-Su. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras miraba a Lin-Lin. El poder que Lin-Lin mostró antes creó una sensación de crisis en su corazón. Capítulo 812 Dos golpes Lin-Lin aterrizó en el suelo junto a Yun-Lin Tian y miró a Jin-Xi Chen bajar aquí. Cuando su voz cayó, Jin-Xi Chen fue inmediatamente comprimida por la energía del rayo por todos lados. En ese instante, manipuló rápidamente el espacio circundante, intentando crear una grieta espacial para sacarlo de esta posición. Sin embargo, pronto descubrió que el elemento espacial que lo rodeaba se desintegró completamente por la interferencia de la energía del rayo, lo que le impidió reunirlo si no pudo crear una grieta espacial. El rostro de Jin-Xi Chen se puso rígido. Nunca había pensado que hubiera tal manera de lidiar con su técnica espacial. Auge. Antes de que pudiera pensar en algo más, Jin-Xi Chen fue derribado violentamente y golpeado contra el suelo por el poder de Lin-Lin. En la distancia, Jin-Xi miró la escena en estado de shock. Un sentimiento de temor surgió inmediatamente dentro de su corazón. Su intuición gritó en voz alta, diciéndole que corriera lo antes posible. Sin pensarlo más, la figura de Jin-Xi voló hacia el cielo, montando una tempestad, y huyó con todas sus fuerzas. ¿Quieres correr? Una voz fría e indiferente de repente resonó dentro de la mente de Jin-Xi, causando que involuntariamente se estremeciera de miedo. Auge. En la siguiente fracción de segundo, todo su cuerpo fue inmediatamente atado por destellos dorados de relámpagos y fue empujado hacia atrás a la fuerza, estrellándose contra el suelo junto a Jin-Xi Chen. Lin-Lin golpeó el suelo con la pata y una jaula de rayos dorados apareció alrededor de Jin-Xi Chen y Jin-Xu a la vez, restringiendo por completo su movimiento. «Se obediente y espera a que el hermano mayor Yun se ocupe de ti», dijo Lin-Lin con indiferencia y se agachó junto a Yun-Lin Tian. Un silencio absoluto cubrió la escena. Nan Tian-Lin Tian y los demás miraron fijamente a Lin-Lin, sin saber qué hacer o decir en este momento. Sentían que sus cerebros no eran lo suficientemente capaces de comprender la situación que tenían delante. Todos aquí sabían cuán poderosos eran Yun-Xi Chen y Jin-Xu. Habían agotado casi todos los medios posibles para lidiar con los dos, pero terminaron en un fracaso. Sin embargo, Lin-Lin en realidad podría lidiar con ellos con sólo dos golpes. ¿Qué estaban haciendo todo este tiempo? ¿Hacer malabares? Esto, ella, Xue Qian Qian luchó con las palabras durante mucho tiempo. Simplemente no podía encontrar ninguna palabra para describir la situación actual. A un lado, Wen Jun-San se levantó lentamente del suelo. Recordó las palabras de Jin-Xi Chen antes, antes de la batalla. Jin-Xi Chen parecía decir algo sobre una bestia divina. Podría ser, al darse cuenta de esto, la forma en que Wen Jun-San miró a Lin-Lin cambió por completo. Al mismo tiempo, se moría de curiosidad por los antecedentes de Yun-Lin Tian. ¿Qué tipo de persona era él para que una bestia divina lo siguiera, hermana mayor Yan? ¿Sientes la represión? Uno de los cuatro discípulos del palacio del Divino Fénix preguntó vacilante. Nan Tian-Lin Tian respiró hondo y dijo, ella es una bestia divina al mismo nivel que nuestro señor Divino Fénix. Hizo una pausa por un momento y continuó, el legendario Tigre Blanco, Silvido. Los cuatro discípulos jadearon en estado de shock, como súbditos del Divino Fénix. Naturalmente conocían otras bestias divinas legendarias. Se decía que entre ellos, el Tigre Blanco era el más feroz y hostil. ¿Quién hubiera pensado que el genuino había estado de su lado todo este tiempo? Al pensar en esto, dieron un suspiro de alivio en sus corazones ya que tuvieron la suerte de no haber ofendido a Lin-Lin en el pasado. De lo contrario, no podrían imaginar la consecuencia. Jin-Xi Chen se levantó lentamente del suelo y miró a Lin-Lin con una expresión desagradable. Trató de invocar una grieta espacial de nuevo, pero fue inútil. Su vida estaba básicamente en manos de Lin-Lin ahora. Maldita sea, te mataré. Por otro lado, Jin-Xi lanzó un rugido furioso ya que lo único que sentía en este momento era una rabia y una humillación extremas, que amenazaban con desbordarse. Abrió mucho la boca y se reunió una poderosa fuerza de succión, varias veces más fuerte que antes. Silencioso, Lin-Lin resopló con frialdad, y un rayo dorado y espeso descendió instantáneamente del cielo, golpeando directamente la cabeza de Jin-Xi. Estallido, la cabeza de Jin-Xi explotó como un globo picado por una aguja. Su cuerpo sin cabeza fue quemado en carbón, exudando un edad repugnante que llenaba el aire. El poder que reunió antes también se había desvanecido por completo. Las pupilas de Jin-Xi Chen se encogieron y se podía ver un profundo horror en ellas. Él, naturalmente, cuán fuerte era el cuerpo de Jin-Xi, pero Jin-Xi en realidad voló en pedazos con un solo golpe. Sin duda, venir aquí fue un gran error. ¡Mmm, qué débil! Lin-Lin se sorprendió un poco y murmuró decepcionado. Los rostros de Xue Qian Qian y los demás se contrajeron levemente al escuchar esto. Si Jin-Xi era débil, ¿qué pasa con ellos? Mayor, todavía tiene algunos valores. Por favor, refrena tu mano. Nantian Ling-Yan dio un paso adelante y dijo. Lin-Lin la miró y respondió. Depende del hermano mayor Yun decidir. Nantian Ling-Yan asintió pesadamente. Comprendido. En este momento, Yun-Lin Tian abrió lentamente los ojos, con los símbolos de la luna y el sol en ellos. El haz de luz sobre los monumentos comenzó a disiparse y volvió a su estado original. Entonces, este lugar ya es mío. Yun-Lin Tian murmuró para sí mismo cuando pudo percibir la propiedad de esta isla. Hermano mayor Yun. Lin-Lin gritó suavemente. M-M-M. Yun-Lin Tian volvió a su sentido y se volvió para mirar a Lin-Lin. Al ver que ella estaba en su verdadera forma, frunció el ceño cuando se dio la vuelta para mirar la escena. Este, al ver a Jin-Xi Chen, Yun-Lin Tian preguntó con dudas. Lin-Lin dijo con orgullo. Fue atrapado por mí, junto con el rastro de la batalla por aquí. Yun-Lin Tian entendió todo de inmediato. Palmeó a Lin-Lin y la elogió. Lin-Lin es increíble. Jeje. Lin-Lin sonrió tímidamente y bajó la cabeza para frotar a Yun-Lin Tian. Xue-Kian Tian y los demás miraron la escena sin palabras. ¿A dónde fue el feroz Lin-Lin? ¿Cómo es que ahora te comportas como un gatito? Hermano mayor Yun, tengo una sugerencia para entregar a esta persona a nuestro palacio. Nan Tian-Lin Tian dio un paso adelante y dijo. Yun-Lin Tian asintió levemente y dijo. Lo entiendo, pero no creo que él revelara ninguna información. Se volvió para mirar a Jin-Lin Tian y sonrió. Tengo razón. Jin-Lin Tian entrecerró los ojos hacia Yun-Lin Tian y dijo. No seas complaciente, Yun-Lin Tian. No tienes idea de nosotros. Oh, ¿por qué no me lo dices entonces? Yun-Lin Tian curvó los labios y la mirada en sus ojos se volvió más fría. Capítulo 813 Interrogatorio a juzgar por las palabras de Jin-Lin Tian, Yun-Lin Tian pudo confirmar que ciertamente sabían sobre él. Parecía que su paradero fue descubierto hace mucho tiempo. Jin-Xi Chen se burló. No había rastro de miedo saliendo de él como si se hubiera resignado por completo a su destino. Jie jie jie. Espera hasta que llegue ese día. Realmente quiero ver tu cara en ese momento. Cuando terminó su oración, su aura cambió abruptamente y su energía avisal comenzó a girar. Las cejas de Yun-Lin Tian se levantaron ligeramente. Apuntó con el dedo al abdomen de Jin-Xi Chen, y una chispa de un rayo brilló, fue directamente al núcleo de origen de este último y lo destrozó por completo. Tú, Jin-Xi Chen escupió sangre y miró con odio a Yun-Lin Tian. ¿Quieres suicidarte frente a mí? ¿Estás soñando? Yun-Lin Tian se rió entre dientes. Tengo mucha curiosidad acerca de tu línea de sangre. Tener una afinidad con el elemento espacial es raro aquí. Bueno, no importa. Tenemos mucho tiempo. Jin-Xi Chen apretó los dientes y miró a Yun-Lin Tian con profundo odio. Podía prever su destino en un futuro próximo. Hong-Yu, ¿puedes ayudarme? Yun-Lin Tian preguntó en su mente. Déjame ir, mi rey. Fue la Uya quien respondió. Cuando su voz cayó, Yun-Lin Tian le dio permiso, y un poderoso sentido espiritual se extendió de inmediato desde el interior de su cuerpo, envolviendo directamente a Jin-Xi Chen. Jin-Xi Chen, incluidos todos en la escena, tenían expresiones de asombro en sus rostros. La mirada que le dieron a Yun-Lin Tian estaba llena de confusión e incomprensión. Siendo abrumado por el irresistible sentido espiritual, Jin-Xi Chen sintió como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Su conciencia se desvaneció gradualmente y fue reemplazada por la oscuridad. ¿Puedes preguntarle, mi rey? La voz de la Uya resonó. Gracias, dijo Yun-Lin Tian en su corazón y se volvió para mirar a Jin-Xi Chen. Dime, ¿por qué apuntaste a los discípulos de las cuatro grandes sectas? Bajo la mirada perpleja de todos, Jin-Xi Chen abrió lentamente la boca. Estoy tratando de convertirlos en un sacrificio para mi maestro. ¿Tu maestro? ¿Quién es? ¿Y por qué necesita un sacrificio? Yun-Lin Tian preguntó. Mi maestro es el señor del mar eterno del sur. ¿Quiere usar un sacrificio para recuperar su herida? Jin-Xi Chen respondió aburridamente. Silbido. Al escuchar la respuesta, Xue-Kian-Kian y los demás aspiraron un aliento frío de inmediato. No esperaban que en realidad fueran atacados por el señor del mar eterno del sur. Yun-Lin Tian frunció el ceñó ligeramente y preguntó. ¿Cuál es su reino? No lo sé, pero ciertamente por encima del reino profundo monarca. Jin-Xi Chen respondió honestamente. Un brillo frío brilló en los ojos de Yun-Lin Tian. Dado que el señor del mar eterno del sur estaba en el reino divino de la tribulación ascendente, el señor del mar eterno del norte no debería ser muy diferente. Parecía que el mayor Hon Buya había sido engañado todo este tiempo. Yun-Lin Tian dejó este asunto a un lado primero y preguntó más. Según lo que dijiste, no veo ningún sentido en sacrificar a un practicante del reino profundo gobernante. No importa qué, debería ser insuficiente para curar la herida de tu maestro. ¿Cuál es exactamente el propósito detrás de esto? Como médico, Yun-Lin Tian no creía que el poder de un practicante del reino profundo gobernante fuera suficiente para tratar la lesión de un experto en tribulación divina ascendente. Obviamente, el verdadero propósito de apuntar a los discípulos de las cuatro grandes sectas era otra cosa. Yun-Lin Tian respondió, no lo sé. El maestro me dijo que causara problemas y tratara de atraer la atención del palacio del divino Fénix tanto como sea posible. Al escuchar esto, las cejas de Nan Tian Lingyan se juntaron involuntariamente. No pudo evitar expresar sus pensamientos. Hace un mes, la joven señorita regresó con una carta del maestro del palacio de la luna congelada. El contenido trata sobre pedir apoyo contra el valle venenoso. Tal vez haya una conexión entre esto. Una idea instantáneamente pasó por la mente de Yun-Lin Tian. Junto con el informe del equipo de Cloud Shadow, el objetivo final del maestro de Jinx y Chen debería ser restringir el palacio del divino Fénix manteniéndolos ocupados y evitando que envíen ayuda al continente norte. Al pensar en esto, un rastro de urgencia se elevó bruscamente en el corazón de Yun-Lin Tian. Tenía que llevarse a la tormenta y regresar al continente del norte lo antes posible. Ruanyu. Diles a todos que vamos a tener una guerra pronto. Deja que dejen otros asuntos a un lado primero y concéntrate en la práctica. Yun-Lin Tian contactó rápidamente a Yun-Ruanyu a través de su mente. Déjamelo a mí. Yun-Ruanyu respondió con calma. Incluso sin las instrucciones de Yun-Lin Tian, ya había aumentado la intensidad del entrenamiento. Yun-Lin Tian miró a Jinx y Chen y preguntó más. ¿Qué quieres decir antes con que no tengo idea sobre tu valle venenoso? Yingx y Chen respondió aburridamente. Hemos investigado mucho sobre ti, y hay una instrucción desde arriba para prestar atención a las personas que te rodean. Vamos a tratar contigo a través de ellos. El rostro de Yun-Lin Tian se volvió frío, y la intención asesina se extendió de inmediato, haciendo que a todos en la escena les costara respirar. Dime la lista de nombres, preguntó Yun-Lin Tian con frialdad. Yun-Qiang-Xue, An-Bing-Ling, Lin Xinyao, Lin Zixuan, Jiang Jingyue, Murong-Xue, Lon Fei-Yan, Bu Qing Cheng, Nan Tian Feng Yu, Yan Chen, Chu Hao, Chu Mi, Bai Yun, Bai Qin Yi, Qin Yuyan, Qin Yiran, Lan Sui Ying y Fei Mao. Yingx y Chen dijo un nombre uno por uno, bastante completo, e, incluso Fei Mao no es una excepción, se burló Yun-Lin Tian. ¿Cómo va el progreso hasta ahora? Respondió Yingx y Chen. Jiang Jingyue regresó a su clan no hace mucho. Planeamos comenzar con ella una vez que llegues al continente central. Yan Chen es el objetivo, más fácil. Actualmente está deambulando por el continente oriental. En cuanto a los demás, ellos están bien protegidos en este momento. La mirada de Yun-Lin Tian se fijó en Yingx y Chen por un momento y luego se volvió hacia Nan Tian Lingyan. Te lo dejo a ti. Sin embargo, no creo que puedas ganar mucho de él. A pesar de lo talentoso que era Yingx y Chen, en realidad no podía acceder a información de alto nivel. Parecía que la estructura del Poison Valley era más complicada de lo que todos pensaban. Comprendido. Nan Tian Lingyan dijo e instruyó a sus hermanas para que controlaran a Yingx y Chen. Capítulo 814 Jardín flotante Algunas personas en la lista de nombres que Yingx y Chen le dijo a Yun-Lin Tian ni siquiera tenían una relación profunda con él, pero estaban incluidos en la lista. Lo que hizo que el corazón de Yun-Lin Tian se helara. Hermano mayor Yun, Lin-Lin volvió a su forma en miniatura y saltó sobre el hombro de Yun-Lin Tian, inclinando la cabeza con ternura. Yun-Lin Tian dejó el asunto a un lado y le sonrió. Hiciste un buen trabajo hoy. Dime, ¿qué quieres comer? Quiero comer carne estofada. Lin-Lin respondió felizmente. Bueno, Yun-Lin Tian le dio unas palmaditas en la cabeza a Lin-Lin con cariño y se volvió para mirar a Nan Tian-Lin Tian y a los demás. Vamos a dejar este lugar. Nan Tian-Lin Tian pensó por un momento y dijo, espera un minuto, hermano mayor Yun, tengo algo que preguntarle a este hombre. Las cejas de Yun-Lin Tian se levantaron ligeramente y esperó a Nan Tian-Lin Tian. Nan Tian-Lin Tian se volvió para mirar a Yingx y Chen, que estaba bajo control y preguntó con una expresión seria, ¿cómo supiste el movimiento del hermano mayor Yun? Cuando salió esta pregunta, todos recordaron esto de inmediato. Estaban mirando a Yingx y Chen y esperando la respuesta. Planté mis marcas espaciales en todos los que entraron en esta isla. ¿Puedes revisar tu dedo del pie? Yingx y Chen respondió con sinceridad. Yun-Lin Tian se sorprendió y abrió sus ojos del cielo para mirarse los dedos de los pies. Al principio, no encontró nada especial hasta que vio un punto extremadamente pequeño debajo de su dedo del pie derecho. Un rastro de asombro apareció en su rostro inmediatamente después de ver esto. Por un lado, Sui Qian Qian suspiró. ¿No sería esto que podría matarnos en cualquier momento? Ni siquiera sabía cuándo o cómo Yingx y Chen le plantó esta marca. Sorprendentemente, dijo Yingx y Chen, no puedo. Mis marcas espaciales sólo son útiles para rastrear al objetivo. Debido a que nadie conocía mi identidad y poder, me permitió lograr este resultado. Tong Nier asintió suavemente. Si fuéramos conscientes de su poder espacial, no creo que no lo notemos. Todos asintieron con la cabeza en acuerdo. Volvamos y se lo digamos a nuestros maestros. Wen Yunsan dijo después de un breve silencio. No pudo evitar sentirse triste por sus hermanos menores fallecidos, que habían muerto previamente en la mano de Yingx y Chen. Sui Qian Qian dejó escapar otro suave suspiro y dijo, aunque ya había preparado mi corazón de antemano, no pude evitar sentirme triste por mis hermanas menores. Tong Nier y Dinui también se quedaron en silencio. Especialmente este último. No sólo perdió a sus hermanos menores, sino también a su respetado hermano mayor, Si Tu Chao Feng. Su pérdida fue mayor que cualquiera aquí. Esta es la vida de nosotros los practicantes. Nan Tian Lingyan dijo suavemente. Ya he informado a la segunda anciana. Ella llegará aquí pronto. Deberíamos ir a la playa. Todos asintieron y comenzaron a moverse. ¿Qué pasa, hermano mayor Yun? Al ver que Yun Lin Tian no se movió, Wen Yunsan preguntó desconcertado. Yun Lin Tian sonrió levemente y dijo, no necesitas caminar. Puedo enviar a todos afuera. Bajo la mirada desconcertada de todos, un símbolo de luna apareció silenciosamente en las pupilas de Yun Lin Tian. Al mismo tiempo, toda la isla comenzó a temblar, lo que provocó que todos en la isla entraran en pánico. Esto. Una idea audaz pasó por la mente de Xue Qian Qian cuando preguntó apresuradamente. Hermano mayor Yun, ¿estás? Yun Lin Tian asintió levemente. Esta isla me pertenece ahora. Mientras hablaba, luces blancas pálidas envolvieron silenciosamente a todos en la isla. Cuando recobraron el sentido, ya se habían encontrado flotando sobre el mar a unos metros de la isla. Nan Tian Lin Tian y los demás se sorprendieron. También tenían la misma duda que Xue Qian Qian, y ahora estaban absolutamente seguros de que Yun Lin Tian tenía la capacidad de controlar completamente la isla, como dijo, retumbar. De repente, Heaven Vol Thailand se sacudió violentamente antes de flotar lentamente desde el mar. Al momento siguiente, se encogió por la mitad y voló hacia el cielo, desapareciendo entre las nubes. ¿Qué está sucediendo? Innumerables practicantes exclamaron en estado de shock. No tenían idea de lo que estaba pasando. Nan Tian Lin Tian respiró hondo y se volvió para mirar a Xue Qian Qian y los demás. Por favor, manténlo en secreto. Xue Qian Qian retractó su mirada y dijo apresuradamente. No se preocupe, hermana Yan. Sabemos qué hacer. Tong Mier, Wen Yun San y los demás también expresaron su entendimiento. Lin Tian. En este momento, Nantian Hiyou apareció en el cielo y miró interrogativamente a Nantian Ling Yan. Nantian Ling Yan la saludó apresuradamente. Segundo anciano. Luego, envió una transmisión de sonido a Nantian Hiyou. El hombre a mi lado es el culpable. En este momento, está bajo el control del poder del hermano mayor Yun. Nantian Hiyou miró a Jin Xichen con sorpresa y preguntó. ¿Es realmente el valle venenoso? Nantian Ling Yan asintió. En cuanto a la isla, sugiero que el segundo anciano le pregunte al hermano mayor Yun al respecto. Una luz extraña brilló en los ojos de Nantian Hiyou cuando pareció entender algo. Ella asintió suavemente y miró a todos. Todos, este evento ha llegado a su fin. Por favor, regresen. Aunque la multitud no estaba dispuesta a rendirse, sabían que era imposible ir en contra del anciano del palacio del divino Fénix. Sólo podían abordar sus barcos a regañadientes y abandonar la escena. De todos modos, sus ganancias de este viaje no fueron bajas. Nantian Hiyou se volvió hacia Nantian Ling Yan y los demás. Volvamos. Todos asintieron y subieron al barco antes de regresar a Sunlip Port City. Antes de irse, Nantian Hiyou miró al cielo pensativamente, como si estuviera mirando algo. Detrás del grupo de nubes, Yun Lin Tian estaba parado en una isla flotante y vio como el grupo se alejaba. Luego comenzó a revisar el Jardín de la Luna con su mente. El Jardín de la Luna funcionaba principalmente con la energía de la Luna, pero Yun Lin Tian también podía usar piedras profundas como combustible. Su velocidad de viaje no era baja, pero tampoco rápida. Viajar desde aquí al continente norte tomaría al menos un mes completo. Además, Yun Lin Tian podía ajustar su tamaño a voluntad, pero no debía ser más pequeño que el tamaño actual, que era la mitad del tamaño original. Parecía conveniente pero también problemático al mismo tiempo. Oh, ¿hay un modo sigiloso? Yun Lin Tian revisó la información que obtuvo cuando encontró la huella y descubrió varias funciones buenas. Entre ellas, la función invisible fue la que despertó su interés. Después de todo, le preocupaba que otros descubrieran el jardín. Sin embargo, con esta función, ya no tenía que preocuparse por eso. Capítulo 815 Establecer la secta exterior incluso puedo modificar el terreno. Esto es demasiado bueno, ¿verdad? Cuanto más exploraba Yun Lin Tian, más asombrado se volvía. Este Jardín de la Luna era demasiado conveniente. Podría ser cualquier cosa que él quisiera. Sin pensar más, Yun Lin Tian comenzó a actuar. Primero transformó el área central en una llanura plana, preparándola para una zona residencial. Luego, creó algunas montañas y cascadas en la parte posterior. Un largo río pasaba por la zona residencial hasta un lago gigante y un bosque detrás. En unos minutos, el Jardín de la Luna se transformó por completo en un paraíso flotante, adecuado para que las personas disfruten de su vida de ocio. Nada mal. Yun Lin Tian miró su obra maestra con satisfacción. Este lugar sería el primer paso del resurgimiento de la secta nube brumosa. Luego, Yun Lin Tian recogió el jade de transmisión y se puso en contacto con Yun Lin Wei, que volaba la nave espacial alrededor del continente sur, y le dijo que regresara. King Rou, reúne a cien discípulos y saca los materiales. Comenzaremos a construir nuestra secta exterior aquí. Yun Lin Tian le dijo a Yun King Rou en su mente y abrió la puerta del más allá del cielo. Al momento siguiente, cien discípulos salieron uno por uno y se pararon tranquilamente ante Yun Lin Tian después de observar el entorno circundante. Yun King Rou caminó al lado de Yun Lin Tian y dijo con una sonrisa. Podemos usar este lugar para reclutar nuevos discípulos en un futuro cercano. Yun Lin Tian asintió con la cabeza. Te dejaré este asunto a ti, y el asunto de la construcción será entregado a Lin Wei. Sí. Yun King Rou respondió y comenzó a trabajar. Hermano menor. En este momento, la figura de Nan Tian Feng Yu apareció en el cielo a varios kilómetros de la isla. Pasó su sentido espiritual por el lugar pero no pudo encontrar nada. Yun Lin Tian se sorprendió un poco y estaba más tranquilo en su corazón. Incluso Nan Tian Feng Yu no podía ver este lugar. Fue suficiente para probar que la función invisible estaba funcionando bien. Yun Lin Tian salió volando de la isla y llamó. Quinta hermana, por aquí. Los ojos de Nan Tian Feng Yu se iluminaron cuando vio a Yun Lin Tian. Ella rápidamente voló hacia adelante en un instante y llegó a su lado. Escaneó a Yun Lin Tian de pies a cabeza y dijo con alivio. Es bueno que estés a salvo. Escuché que todos se habían encontrado con los restos de Poison Valley. El corazón de Yun Lin Tian se calentó. ¿Cómo podrían lastimarme? La quinta hermana debería saber lo poderosa que soy. Nan Tian Feng Yu asintió pesadamente. Así es. Después de todo, me tienes como tu quinta hermana. ¿Cómo puedes ser débil? Los labios de Yun Lin Tian se torcieron ligeramente al escuchar esto. No debería haber hecho una broma en primer lugar. Se rió y dijo. Ven, quinta hermana. Te llevaré a ver algo. Nan Tian Feng Yu inclinó la cabeza con curiosidad y siguió a Yun Lin Tian detrás. Al momento siguiente, sintió como si hubiera atravesado una delgada barrera y un hermoso paisaje apareció inmediatamente ante sus ojos. ¡Guau! Nan Tian Feng Yu exclamó sorprendido. ¿Es esta la isla Heaven Bolt? Yun Lin Tian asintió y dijo. Se llama Among Garden aquí. Ahora me pertenece. Nan Tian Feng Yu miró a un grupo de figuras ocupadas debajo y preguntó con dudas. ¿Ellos son? Yun Lin Tian explicó. En pocas palabras, son mis compañeros miembros de la secta. ¿Tu secta? Nan Tian Feng Yu estaba desconcertado. Yun Lin Tian asintió. No te lo he dicho antes. Vengo de la secta llamada Mystic Cloud Sect. Originalmente estaba ubicada en Heavenly Fortune Nation, pero su clan real nos obligó a irnos. Desde entonces, siempre hemos estado vagando alrededor. Lo que ves en este momento es parte de la secta. Hay varios otros esperándome. Nan Tian Feng Yu entendió de inmediato y no pudo evitar enojarse. ¿El clan real de la Nación de la Fortuna Celestial? ¿Quieres que tu quinta hermana los mate a todos? Yun Lin Tian negó con la cabeza con una sonrisa. Resultó que están en connivencia con el Valle del Veneno y hace mucho que escaparon del continente del norte bajo la amenaza del maestro del Palacio Han. HMPH. En realidad se atrevieron a atacar a la secta de mi buen hermano menor. No me dejes encontrarlos más tarde. De lo contrario. Nan Tian Feng Yu resopló con frialdad. Silbido. Cuando Nan Tian Feng Yu habló a mitad de camino, su expresión cambió ligeramente cuando percibió un objeto enorme que volaba en esta dirección. Su sentido espiritual se extendió rápidamente e instantáneamente descubrió una enorme nave espacial en la distancia. ¿Nave aérea? Las cejas de Nan Tian Feng Yu se juntaron. A juzgar por su apariencia, no parecía parecerse a la nave espacial de ningún palacio. Relájate, quinta hermana. Es la nave espacial de mi secta. Yun Lin Tian palmeó el hombro de Nan Tian Feng Yu con una sonrisa en su rostro. ¿La nave espacial de tu secta? Nan Tian Feng Yu estaba atónito. Uno tenía que saber que no había más de 12 naves espaciales en este mundo, y todas ellas pertenecían a las principales potencias. Sin embargo, la secta de Yun Lin Tian en realidad tenía uno. ¿Qué tipo de concepto era este? Nan Tian Feng Yu hizo un puchero enojado. Ya no eres un buen hermano menor. En realidad me ocultas esto. H.M.P.H. Te estoy ignorando ahora. Yun Lin Tian se quedó sin palabras y solo pudo decir sin poder hacer nada. No es que quiera ocultártelo, pero acabamos de construir este barco no hace mucho, y no esperaba encontrarte aquí en el continente sur. Penan Tian Feng Yu hizo un puchero y dijo de mala gana. Entonces tu quinta hermana te perdonará una vez. La próxima vez, tienes que informármelo antes posible cuando consigas algo bueno, ¿de acuerdo? Seguro. Yun Lin Tian se rió entre dientes. Ya estaba acostumbrado al lado infantil de Nan Tian Feng Yu. A medida que Heavenly Cloud Exquisit se acercaba, Yun Lin Tian revocó temporalmente la función invisible y dejó que entrara. Después de estacionar la nave espacial en el suelo, Yun Lin Wei, Yun Xi y Yun Mei Lan saltaron rápidamente y llegaron junto a Yun Lin Tian. Estamos de vuelta. Yun Lin Wei dijo y miró a su alrededor con entusiasmo. Es este lugar, MHM. Será nuestra base a partir de ahora. Puedes diseñar lo que quieras siempre y cuando adoptes una tecnología similar a la que usamos antes. Yun Lin Tian dijo con una sonrisa. No hay problema. Puedes dejármelo a mí. Yun Lin Wei dijo y rápidamente salió corriendo hacia la multitud. Yun Lin Tian se volvió hacia Yun Mei Lan y dijo. Estableceremos una sede de nuestro equipo aquí. Yun Mei Lan asintió y se alejó sin decir una palabra. A continuación, Yun Lin Tian le dijo a Yun Xi. Esta isla puede viajar, pero la velocidad es más lenta que la nave espacial. Ya la puse volando hacia el continente del norte. Puedes usar este tiempo para buscar a tu madre. Gracias, director. Yun Xi dijo con gratitud. Capítulo 816 Tormenta cervecera En algún lugar de las profundidades del mar, un hombre de mediana edad vestido de negro estaba sentado en una piedra plana con los ojos cerrados. Un momento después, abrió los ojos que se parecían a los de una bestia feroz y miró hacia la dirección de Heaven Ball Thailand. Yun Lin Tian. Pensé que no era más que una simple hormiga más fuerte. Ahora puedo ver por qué está en la lista de los primeros asesinos. El hombre de mediana edad dijo con calma. Su voz era plana, sin ninguna emoción. Después de una breve pausa, dijo, adelante. De repente, un espacio a varios metros de él fluctuó violentamente, y una figura alta de negro apareció lentamente. Mira al señor. Se arrodilló sobre una rodilla y saludó respetuosamente al hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad, Southern English Sea Lord, lo miró y dijo, comuníquese con el campamento del norte y pregúnteles cuándo van a comenzar. Con este Yun Lin Tian aquí, no creo que podamos detener el palacio del divino Fénix a menos que salgamos nosotros mismos. Sí mi señor. El hombre alto respondió solemnemente y estaba a punto de irse. El señor del mar eterno del sur agregó de repente. Además, dígale a nuestra gente que preste atención a Yun Lin Tian. Quiero saber su próximo movimiento. Comprendido. El hombre alto respondió y desapareció del lugar. Southern English Sea Lord guardó silencio por un momento, y una sonrisa apareció lentamente en sus labios mientras murmuraba. Tal vez es hora de usar eso. Jeje. Maestro, la joven señorita ha llegado sana y salva al continente central. Está descansando en un pequeño pueblo llamado Rain Village. En Moonlight Peak, An Bingling yacía cómodamente en una silla y escuchaba el informe de An Mu Yue. Un rastro de sorpresa apareció en el rostro de An Bingling al escuchar esto. Rain Village, ¿dónde está eso? Y por qué fue allí. Hace dos días, envió a Lin Xin Yao al continente central en la nave celestial profunda de la luna congelada para participar en la próxima cumbre de la espada celestial. Pensó que Lin Xin Yao elegiría ir directamente a Heavenly Sword City. No lo sé, maestro. Ella lo eligió por sí misma. An Mu Yue respondió. Las cejas de An Bingling se juntaron con una mirada incomprensible en su rostro. Después de que Lin Xin Yao regresó del reino mítico de la luna congelada la última vez, An Bingling sintió que ya no conocía a Lin Xin Yao. Era como si se hubiera convertido en otra persona que heredó la memoria del ex Lin Xin Yao. No tienes que preocuparte por ella. De hecho, su cambio no es nada malo. Sentado a un lado, Lin Zixuan dijo con una sonrisa. ¿No sientes que ella es similar a alguien que conocemos? An Bingling se volvió para mirar a Lin Zixuan confundido. Alguien que conocemos. Quieres decir, Jung Lin Tian. Lin Zixuan asintió suavemente. No sé si es una ilusión, pero siento que sus auras son muy similares. An Bingling cayó en una profunda reflexión durante un largo rato antes de decir. Tienes razón, hermana Zixuan. De hecho, están emitiendo una vibra similar. An Bingling se comunicó con An Muiwe en su mente. Protégela bien. La situación allí no es optimista recientemente. Especialmente el movimiento reciente del Miriad Pilpalas. Tienes que prestarles atención. ¿Entendido, maestro? An Muiwe respondió. An Bingling suspiró suavemente y dijo. Hubo tantas cosas que sucedieron en estos dos años. No me dieron un respiro en absoluto. Lin Zixuan levantó la cabeza para mirar la luna brillante en el cielo y dijo. El mundo cambia constantemente todos los días. Tenemos que lidiar con eso incluso si no queremos. Lo sé, pero, mientras An Bingling hablaba a medias, su expresión cambió abruptamente cuando escuchó un informe de uno de sus subordinados. Palace Master, una horda de bestias profundas que aparecen en las ciudades costeras del este. Están infectadas con abisal poison. Una voz femenina resonó en la mente de An Bingling. Una luz fría brilló en los ojos de An Bingling mientras decía. Parece que no pueden esperar más. Ella respondió a su subordinado. Envía a la segunda tropa para que se encargue de eso. Recuerda prestar atención a una bestia de alto nivel. Después de decir eso, An Bingling se levantó lentamente de la silla y dijo. Me iré primero, hermana Zixuan. Lin Zixuan se volvió para mirar a An Bingling y dijo con calma. No te preocupes por este lado. An Bingling asintió suavemente y su figura desapareció del lugar, dejando un rastro de partículas de hielo detrás. Al ver irse a An Bingling, Lin Zixuan se quedó en silencio por un momento antes de llamar a sus dos discípulos. Un momento después, Murong Xui y Lon Fei Yan aparecieron junto a Lin Zixuan y esperaron las instrucciones de este último. Lin Zixuan miró a sus orgullosos discípulos durante mucho tiempo antes de decir. Ya no tengo nada que enseñarte. Es hora de que ambos salgan a explorar el mundo. Maestro, Lon Fei Yan no pudo evitar emocionarse al escuchar esto. Sabía que esta podría ser la última vez que se encontraran. Por otro lado, Murong Xui reveló una sonrisa relajada mientras miraba a Lon Fei Yan. ¿Por qué estás triste? No es que no podamos volver más tarde. Se volvió hacia Lin Zixuan y continuó. Además, quedarnos aquí eventualmente hará que nuestro maestro se preocupe. Es mejor que regresemos. Podemos ayudar a nuestro maestro de esa manera. Tengo razón, maestro. Una rara sonrisa apareció en el rostro de Lin Zixuan mientras decía. Entre mis seis discípulos, siempre tienes una aguda conciencia de cada situación. Parece que ya has descubierto qué hacer. Murong Xui se tapó la boca y se rió con elegancia. Gracias por el cumplido, maestro. Sin embargo, no creo que pueda compararme con mi hermano menor en este aspecto. Tu hermano menor, Lin Zixuan se rió entre dientes. Ese pequeño siempre causa problemas donde quiera que vaya. Si no fuera porque corre lo suficientemente rápido, me temo que dejaría un nombre atrás hace mucho tiempo. Murong Xui y Lon Fei Yan se miraron y sonrieron. No hace mucho, recibieron noticias sobre Yun Lin Tian de Nan Tian Feng Yu. La piedra en sus corazones cayó inmediatamente al saber que estaba sano y salvo. Además, por las palabras de Nan Tian Feng Yu, su fuerza había mejorado a pasos agigantados. Las monarcas podrían no convertirse necesariamente en una amenaza para él ahora. Murong Xui preguntó de repente con preocupación. Maestro, ¿qué pasa con el clan Pen ahora? Una luz extraña brilló en los ojos de Lin Zixuan mientras respondía. Ciertamente no pueden quedarse quietos. Capítulo 817 Crisis del Continente Norte, 1, En la mansión del clan Pen, el padre y el hijo, Pen Juan y Pen Yen, se sentaron tranquilamente alrededor de una mesa de madera antigua. En la cabecera de la mesa, un anciano de unos 90 años con rasgos similares a Pen Juan toma tranquilamente un sorbo de té. Su aura era clara, pero uno podía sentir una sensación de majestuosidad dentro de su cuerpo con solo mirarlo. Era Pen Fujín, el antepasado del clan Pen. Pen Fujín dejó la taza de té y entrecerró los ojos hacia el dúo de padre e hijo. ¿Cómo está la preparación? Pen Juan respondió apresuradamente. Estamos listos para hacer un movimiento en cualquier momento, ancestro. Sin embargo, los movimientos recientes de Ambing Ling son bastante impredecibles. No tenemos idea de qué truco se esconde en sus mangas. Ella es solo una niña pequeña. No hay necesidad de preocuparse mucho por ella. A lo que debes prestar atención es a ese viejo inmortal Tian. Está al final de su cuerda ahora. No me sorprende si hace todo lo posible en el próximo día. Pen Fujín dijo con calma. Pen Juan dudó brevemente y preguntó. Ancestro, deberíamos. No es necesario. Deberíamos quedarnos a un lado y dejar que esas personas tomen la iniciativa. Pen Fujín rápidamente lo negó. Así es, padre. ¿No sería mejor para nosotros ver a los perros comer perros al margen? También podemos obtener algunos beneficios más adelante. Por otro lado, Pen Fujín dijo con una sonrisa. Pen Fujín asintió con aprobación. Ves, tu hijo es mucho más inteligente que tú. Pen Juan sonrió avergonzado. De hecho, era demasiado impulsivo, ya que estaba ansioso por el éxito temprano. En ese momento, un sirviente entró en la habitación e informó. Patriarca, algo sucede en las ciudades costeras. Actualmente están siendo atacadas por un gran grupo de bestias profundas. Pen Juan y Pen Yen se miraron y había una sonrisa en sus rostros. Adelante. Pen Juan dijo y dejó que el sirviente se fuera. Se volvió hacia Pen Fujín y preguntó. Ancestro, ¿qué tan confiados están esta vez? Pen Fujín tomó otro sorbo de té y respondió con indiferencia. Incluso si el Palacio del Trueno Divino envía apoyo aquí. No creo que el continente norte pueda resistir esta ronda de ataque. Hizo una breve pausa y miró a los dos con una sonrisa significativa. No subestimes al valle venenoso. Su fuerza no es algo que podamos imaginar. Pen Juan y Pen Yen asintieron con expresiones pensativas. Esperaban ver cómo An Bingying y el director Tian lidiarían con esta situación. Ice Trading City estaba ubicada en el lado más oriental del continente norte. Era una de las ciudades portuarias importantes. En este momento, una gran cantidad de bestias profundas y practicantes humanos estaban involucrados en una feroz batalla en la zona costera. La escena era incomparablemente caótica, se escuchaban gritos estridentes y rugidos por todas partes. Ya llegó la tropa del Palacio de la Luna congelada. De pie rejos en una muralla de la ciudad, un hombre de mediana edad miró la escena con una expresión solemne. Era el señor de la ciudad y el oilo, Yong Xiaobo. De pie junto a él estaba un anciano de unos ochenta años, Kaohin. Era el mayordomo de la mansión del señor de la ciudad y el fiel protector de Yong Xiaobo. Coma m todavía no, mi señor. La última vez que supimos de ellos fue que estaban de camino hacia aquí. Según mi estimación, deberían llegar aquí en tres horas como máximo. Kaohin dijo con una expresión seria. Tres horas. Me temo que nuestra ciudad ya se habrá ido para entonces. Yong Xiaobo murmuró impotente. Su mirada se posó en una barrera de múltiples capas que brilló con una luz brillante, y frente a esa barrera yacía una horda de bestias profundas, una horda que era tan gigantesca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La multitud negra de bestias profundas parecían nubes negras turbulentas mientras avanzaban hacia la ciudad y el oilo. Todos ellos atacaron la barrera y los practicantes profundos que los bloquearon de manera frenética. El hielo roto y la nieve que habían sido arrastrados por el aire bailaban mientras llenaban los cielos y los rugidos y la energía explosiva que provenían de las profundas bestias sacudían los cielos y la tierra como una violenta tormenta de nieve. Frente a esta marea absolutamente aterradora de bestias profundas, esos practicantes profundos que resistían con todas sus fuerzas parecían excepcionalmente pequeños e insignificantes. Destruyeron ola trasola de bestias profundas, pero las bestias profundas que acechaban parecían ser absolutamente infinitas. Como resultado, agotaron su energía, sufrieron heridas graves y comenzaron a perder la vida uno por uno. La capa más externa de la barrera comenzó a balancearse violentamente bajo el asalto masivo de las bestias profundas a medida que una hora de desesperación cada vez más pesada y sombría envolvía esta ciudad de hielo que había permanecido sana y salva dentro del hielo y la nieve durante mil años. Mierda. Ha aparecido una grieta en el lado sur. Date prisa, ve allí y mantén la línea. No podemos. Simplemente no nos quedan fuerzas extra. Ark. ¿Cómo es que las tropas del Palacio de la Luna congelada aún no han llegado? Ya enviamos una transmisión de sonido para pedir ayuda a todas las sectas cercanas a las que podemos pedir ayuda, pero respondieron de manera superficial. Esos bastardos. Solo saben exhortar a las personas pero no hacen nada cuando llega una crisis. Incluso si me convierto en un fantasma, nunca los dejaré ir. No, segundo hermano. No mueras. Auge. Después de que una luz profunda se rompiera en fragmentos que llenaron el cielo, otra capa más de la barrera defensiva se derrumbó. Esto fue acompañado por muchos rugidos, que parecían estar al borde de la desesperación. La barrera se había reducido a sus dos últimas capas. Señor de la ciudad, ya no podemos defender este lugar. Vámonos de aquí. Varios practicantes gritaron hacia Jong Xiaobo con desesperación. Aunque Azure World nunca había sido pacífico, era la primera vez que participaban en una batalla tan grande y horrible. Al ver morir a sus camaradas uno por uno, su moral comenzó a decaer, dándoles la necesidad de huir para salvar sus vidas. Capítulo 818 Crisis del Continente Norte, 2. La mentalidad de Jong Xiaobo casi colapsa al ver a sus soldados morir uno por uno. Junto con los gritos de desesperación, sintió que tenía que tomar una decisión en este momento. Cada respiración de esta feroz batalla entre los humanos y estas locas y profundas bestias fue incomparablemente violenta y terrible. Esta región nevada que había permanecido blanca durante incontables años había estado completamente empapada en sangre escarlata hace mucho tiempo y el viento helado transportaba un hedor a sangre que era tan acre que hacía que uno sintiera náuseas. A pesar de que estaban dando sus vidas en esta lucha, lo único que habían comprado con este amargo precio era la muerte y la perdición que se acercaba cada vez más a ellos. La barrera final también se estremecía mientras se tambaleaba al borde del colapso. Una vez que se rompieron todas las barreras, esta enorme marea de bestias profundas surgiría en esta ciudad, y uno bien podría imaginar que escenas se desarrollarían dentro de ella. Todos retroceden hacia la barrera, gritó Yon Xiaobo, y miles de practicantes se retiraron rápidamente a la barrera uno tras otro. Aquellos con reacciones más lentas fueron destrozados inmediatamente por las bestias profundas al darles la espalda. Escúchenme, esta es nuestra última oportunidad. Usaremos todo lo que tenemos para mejorar la barrera. Una vez que se rompa la capa exterior, todos ustedes pueden escapar a voluntad. No tendré ninguna cuenta con ustedes. Yon Xiaobo gritó en voz alta y dio un paso adelante. Instantáneamente, apareció en la primera línea y liberó su energía profunda para mejorar la barrera. Señor de la ciudad, deberías ir primero. Los retendremos por un tiempo. Varios soldados se sintieron conmovidos por las palabras de Yon Xiaobo. No pudieron evitar instarlo a huir de este lugar. Silencio. Mi raíz está aquí. Mi familia ha estado viviendo en esta ciudad desde la primera generación. Incluso si muero, también moriré en esta ciudad de hilos de hielo. Si tienes la energía, ven y ayúdame. De lo contrario, todos ustedes deberían comenzar a correr ahora. Yon Xiaobo rugió y envió una luz profunda para matar a algunas bestias profundas fuera de la barrera. Auge. Auge. Innumerables bestias profundas atacaban frenéticamente la barrera como si sus vidas estuvieran en peligro. Sus feroces ojos carmesis miraron a estos humanos frente a ellos con enojo. No podían esperar para destrozar a estos frágiles humanos y disfrutar al máximo de la fiesta. Pasó el tiempo. Cada minuto fue como un año para todos aquí. Algunos ya habían agotado todo y murieron en el acto, mientras que un gran grupo de practicantes comenzó a huir del lugar. Como resultado, la barrera se debilitó gradualmente. Algunas partes comenzaron a temblar y podrían desmoronarse en cualquier momento. Justo cuando todos se rendían, un aura poderosa se extendió repentinamente desde el cielo cuando una luz azul helada brilló en el horizonte, acompañada de una ventisca escalofriante para asaltar a las bestias profundas que acudían en tropel. Yong Xiaobo y Kaohin quedaron atónitos y su cabeza se sacudió hacia el cielo. No podrían estar más familiarizados con esta aura. Era el aura del palacio de la luna congelada. Es el palacio de la luna congelada. Es el palacio de la luna congelada. Mientras gritos roncos y emocionados que desgarraban las gargantas de todos llenaban el aire, varias figuras hermosas descendieron del cielo como hadas que bajaban del cielo. La protagonista era una hermosa mujer sin emoción contenida en sus ojos. Su rostro estaba lo suficientemente frío y helado como para congelarlo todo. Si Jun Lin Tian estuviera aquí, la reconocería de inmediato. Ella fue a quien conoció fuera del reino mítico de la luna congelada, An Lu, rápido, abre la barrera. Yong Xiaobo volvió en sí y gritó. Apareció un hueco en las dos últimas barreras protectoras. Varias figuras detrás de An Lu inmediatamente se adelantaron y fueron directamente a las profundas bestias congeladas en esculturas de hielo. Levantaron sus espadas y barrieron hacia arriba mientras una imagen de luna congelada florecía en medio de la horda de bestias profundas, causando que varios cientos de bestias profundas que sobrevivieron al ataque inicial de An Lu se congelaran instantáneamente. Auge, auge. Innumerables partículas de hielo llenaron el aire cuando las bestias profundas congeladas se hicieron anicos por el poder abrumador de los discípulos del palacio de la luna congelada. Esta escena causó un gran revuelo entre la multitud. Dejaron escapar un grito alegre que reverberó en toda la ciudad. La desesperación que habían tenido anteriormente había sido barrida por completo. Con la moral en aumento, los practicantes a los que les quedaba algo de energía inmediatamente tomaron la iniciativa de salir corriendo de la barrera y comenzaron a masacrar a las bestias profundas con entusiasmo. Jong Xiaobo saluda al anciano An. Le agradezco sinceramente por extender su mano para ayudarnos. Jong Xiaobo inclinó la cabeza hacia An Lu con respeto. An Lu asintió suavemente y dijo, Lo siento, llegamos tarde. Jong Xiaobo dijo solemnemente, Esto no es su culpa, anciano An. Todos sabemos lo ocupado que está el palacio de la luna congelada en la situación actual. Esperamos compartir las cargas con usted, pero hemos fallado miserablemente e incluso nos hemos convertido en una carga nosotros mismos. Fui yo quien debería disculparme contigo. An Lu miró profundamente a Jong Xiaobo y preguntó, ¿Has encontrado al traidor? Al escuchar esto, la expresión de Jong Xiaobo se volvió solemne. Lo encontramos. Él es el jefe de la familia Lian en nuestra ciudad. Desafortunadamente, antes de que pudiera capturarlo, ya había huido hace mucho tiempo. Creo que debería haber otros traidores a mi alrededor, pero soy demasiado incompetente para encontrarlos. Espero que el Elder An pueda echarme una mano. An Lu pensó por un momento y dijo, A decir verdad, nos falta mano de obra en este momento. Es poco probable que podamos ayudarlo. Jong Xiaobo respiró hondo y dijo con impotencia, Entiendo. Estallido. De repente, la figura de un hombre cayó del cielo y aterrizó en el suelo junto a Jong Xiaobo, causando que él, Kao Jin y An Lu se sobresaltaran por un momento. Este, Lian Kian. Jong Xiaobo se sorprendió porque esta persona no era otra que el jefe de la familia Lian, Lian Kian. ¿Cómo pudo? ¿No escapó ya? A un lado, An Lu levantó la cabeza para mirar al cielo y vio una figura de negro flotando allí. Esta persona parecía ser una mujer y, sin duda, fue ella quien derribó a Lian Kian. ¿Eres? Antes de que An Lu pudiera terminar su oración, de repente levantó la mano para atrapar un objeto que volaba hacia ella. Luego descubrió que era un deslizamiento de Jade con varios nombres grabados. Por un lado, Kao Jin, sin darse cuenta, miró los nombres en el deslizamiento de Jade y dijo apresuradamente. Parecen ser los nombres de los sirvientes de la mansión. Son los traidores que estás buscando. Una fría voz femenina resonó en la figura de negro. An Lu la miró y dijo. Gracias por ayudarnos. La figura de negro no dijo nada más e inmediatamente se convirtió en una figura sombría, desapareciendo de la escena. Capítulo 819 Crisis del Continente Norte, 3. Al ver desaparecer la figura negra, Jung Xiaobo no pudo resistir la curiosidad en su corazón y preguntó con cautela. ¿Anciano An, esa persona? An Lu lo miró y le entregó la hoja de Jade. No preguntes lo que no debes preguntar. Ve a tratar con ellos. Jung Xiaobo tragó saliva con nerviosismo y rápidamente tomó el desliz de Jade. Sí, me iré primero. Luego, se fue rápidamente con su mayordomo, Kao Jin. Aunque dudaba de la credibilidad de la información, no se atrevió a preguntar más al respecto. An Lu se volvió para mirar la escena de la batalla que era casi unilateral con una expresión pensativa. Estaba pensando en la identidad de la misteriosa mujer de negro antes. Durante estos últimos meses, su palacio de la luna congelada había recibido mucha información crucial del misterioso grupo detrás de esta persona. Al principio, dudó de su motivación. Después de todo, no había almuerzo gratis en este mundo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su duda comenzó a tambalearse ya que la cantidad de ayuda de ellos era demasiada, hasta el punto de que ya no se atrevía a dudar de su intención. Además, este misterioso grupo de personas ni siquiera había pedido nada a cambio una vez, lo que la hizo sentir avergonzada por cuestionarlos. Naturalmente, An Bingling les había dado la orden de buscarlos, pero estas personas simplemente estaban desapareciendo del mundo. No importa cómo buscaron, ni siquiera se pudo encontrar un rastro de ellos. Informe, anciano An, hemos ahuyentado con éxito a las bestias profundas. En este momento, un joven discípulo del palacio de la luna congelada se adelantó y dijo solemnemente. An Lu asintió suavemente y barrió su sentido espiritual sobre toda el área costera y la superficie del mar antes de retraerse al ver que no quedaba ni una sola bestia profunda. Muy bien, dejé algunas personas aquí para observar la situación. Iremos a otro lugar. An Lu dijo suavemente y flotó en el aire. Sí, el joven discípulo respondió solemnemente y se fue. No fue sólo la ciudad hielo y lo la que sufrió la marea de la bestia profunda. Varias ciudades costeras alrededor del continente norte no fueron una excepción, y su situación era varias veces peor que la de este lugar, especialmente aquellos sin el apoyo oportuno del palacio de la luna congelada. En la nave celestial profunda de la luna congelada, Ambingling leyó los informes con una expresión seria. A través de ellos, se enteró de que tantas ciudades habían sido brutalmente violadas y pisoteadas antes de que pudiera llegar el apoyo. Lo que hizo que su rostro se volviera aún más gélido fueron los actos rebeldes de las sectas circundantes. En lugar de enviar ayuda a la escena, en realidad optaron por quedarse al margen y no hicieron nada. ¿Qué estaban pensando? ¿Realmente pensaron que esas profundas bestias no acudirían a ellos después de ocupar con éxito las ciudades costeras? Maestro, no hay movimiento en las grandes formaciones de transmisión. Una mujer alta, Ann Lanfen, entró en la habitación e informó respetuosamente. Ambingling levantó la cabeza suavemente y preguntó, ¿qué hay del terreno de hielo extremo? Hasta ahora, no hemos detectado ningún movimiento. Ann Lanfen respondió, las cejas de Ambingling se juntaron. Sentía algo engañoso sobre este asunto, pero no podía precisarlo. Según la información que obtuvo de esos traidores capturados, Poison Valley planeaba ocupar las grandes formaciones de transmisión, y parecían tener mucha confianza al respecto. Sin embargo, no importa cómo se estrujó el cerebro, no pudo ver ningún defecto en su contramedida. ¿Qué método van a usar entonces? De repente, Ann Lanfen pareció recibir una transmisión de voz y rápidamente informó a Ann Bingling. Maestro, hemos recuperado con éxito esas ciudades violadas. Sin embargo, hay algunos grupos de personas que causan problemas. ¿Quiénes son? Ann Bingling frunció el ceño. La secta pluma blanca y la secta vendaval violento. Ann Lanfen respondió después de una breve comunicación con alguien del otro lado. Un brillo frío brilló en los ojos de Ann Bingling al escuchar esto. Ella había estado al tanto de las ambiciones de estas sectas, pero no tuvo tiempo para lidiar con ellas durante este periodo. Después de todo, ella no quería involucrarse en una batalla innecesaria y dejar una oportunidad para Poison Valley. Parecía que tenía que hacer algo ahora, aunque no quisiera. De repente, Ann Bingling percibió una fluctuación de energía fuera de la nave espacial y su expresión cambió ligeramente antes de decir, por favor entra. En el momento siguiente, una mujer cubierta de tela negra de pies a cabeza entró en la habitación, lo que provocó que Ann Lanfen levantara la guardia y mirara atentamente a la primera. La mujer de negro no soportó la ceremonia y rápidamente arrojó un papel de jade sobre el escritorio. Esta información debería ser algo que esté buscando en la situación actual, maestro de palacio Ann. Ann Bingling recogió el desliz de jade y leyó el contenido con su sentido espiritual. Un momento después, su expresión se volvió solemne cuando levantó la cabeza para mirar a la mujer de negro. Gracias por ayudarnos. Esto es lo que mi maestro nos ordenó que hiciéramos. Me disculparé primero. La mujer de negro dijo y estaba a punto de irse. De repente escuchó preguntar a Ann Bingling. ¿Puedes por favor responderme una pregunta? Porque tu maestro hizo tanto esfuerzo para ayudarnos. Ann Bingling preguntó mientras miraba atentamente la espalda de la mujer. La mujer de negro detuvo su movimiento y respondió. Porque esta es nuestra casa. Cuando su voz cayó, su figura se convirtió en una sombra y desapareció sin dejar rastro, lo que provocó que Ann Lan Feng, que estaba de pie a un lado, mirara el lugar en estado de shock. Estaba segura de que si esta mujer de negro quería venir aquí en secreto, no había forma de que ella la detectara o incluso la protegiera. ¿Qué técnica de movimiento tan aterradora? Mirando el lugar donde desapareció la mujer de negro, una extraña luz brilló en los ojos de Ann Bingling. Parecía pensar en alguien que poseía una técnica de movimiento similar. ¿Por qué esta es su casa? ¿Podría ser él? Después de un tiempo, Ann Bingling dejó este asunto a un lado y le entregó la hoja de Jade a Ann Lan Feng. Dale este papel a la hermana Zixuan. Sí señor. Ann Lan Feng recuperó el sentido y se alejó rápidamente después de recoger el desliz de Jade. El rostro de Ann Bingling se volvió frío mientras murmuraba. Wang Lan. Muy bien. Estaba pensando en cómo querían jugar. Resulta que han estado escondiendo sus peones debajo de mis narices todo este tiempo. Capítulo 820 Adiós en Moonlight Peak. Lin Zixuan leyó la información en el trozo de Jade que le entregó a Ann Lan Feng antes de destruirlo. Cerró los ojos por un momento y su temperamento se había transformado cuando volvió a abrir los ojos. Todo su cuerpo exudaba una aura incomparablemente fría que podía congelar fácilmente a cualquiera que la mirara. ¿Te vas? En este momento, resonó una voz anciana y la figura del director Tian apareció gradualmente en la distancia. Lin Zixuan respondió sin expresión. Gracias por todo, mayor. El director Tian miró a Lin Zixuan durante mucho tiempo. Todavía recordaba el momento en que rompió su principio para protegerla en ese entonces. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían pasado varios años. Un rato después, dijo, te has recuperado por completo e incluso te has vuelto más fuerte que antes. Sin embargo, debo recordarte nuevamente que Azure Palace no es algo que puedas manejar con tu fuerza actual. Espero que puedas estar tranquilo y hacer las cosas sabiamente. No repitas lo mismo error de nuevo. Lo recordaré. Lin Zixuan respondió con calma. Este puede ser nuestro último encuentro. Te deseo buena suerte. Dijo el director Tian con una sonrisa amable. Tal vez había vivido demasiado tiempo y las despedidas ya se habían convertido en asuntos menores para él. No había tristeza en sus ojos. Lin Zixuan se quedó en silencio por un tiempo. No era buena para expresar sus emociones, pero se podía ver que la forma en que miraba al director Tian era similar a la de una hija que mira a su padre. Ve, haz lo que tengas que hacer. Dejaré que alguien cuide bien este lugar para que puedas tener un hogar al que regresar. El director Tian agitó su mano suavemente. Lin Zixuan respiró hondo y dijo con una expresión firme. Cuidarse, M.H.M. El director Tian respondió con un zumbido bajo y vio a Lin Zixuan desaparecer del lugar. El director Tian se quedó en el lugar durante un largo rato y de repente dijo. ¿Por qué no sales? ¿Todavía te sientes culpable? Mientras su voz caía, la figura de Lin Kangai descendió lentamente del cielo y aterrizó junto al director Tian. Su rostro estaba lleno de tristeza mientras miraba la choza vacía frente a él. Al ver esto, el director Tian dejó escapar un suspiro y dijo. Viviendo hasta esta edad, no puedo decir que me haya dado cuenta de todas las verdades de este mundo, pero una cosa de la que estoy seguro es que la vida es corta. A veces, solo tienes una oportunidad en tu vida. Si no agárralo con firmeza, nunca volverá a pasar. Se volvió para mirar a Lin Kangai y preguntó. Entonces, ¿cuál es tu elección? Lin Kangai tembló ligeramente. La niebla en sus ojos gradualmente se volvió más clara como si finalmente se hubiera dado cuenta de algo. Él la sintió pesadamente. Tienes razón, mayor. El director Tian sonrió levemente y dijo. Ve, con tu velocidad, deberías poder alcanzarla. Lin Kangai respiró hondo y su figura desapareció del lugar. Al ver salir a Lin Kangai, el director Tian reveló una sonrisa nostálgica. Parecía pensar en eventos pasados donde dejó pasar la importante oportunidad debido a su indecisión. Taixu. El director Tian llamó de repente, y Lin Taixu apareció en escena al momento siguiente. Principal. Lin Taixu saludó al director Tian con respeto. Sellad este lugar. Nadie permite entrar. El director Tian dijo con calma. Sí, directora. Lin Taixu respondió fácilmente. Tu naturaleza es buena, pero tu mente no es lo suficientemente flexible. Debes aprender a adaptarte a la situación y creo que te convertirás en un buen líder en el futuro. El director Tian se dio la vuelta y le dijo a Lin Taixu. Recuerda, no hay un bien permanente ni un mal absoluto en este mundo. Deja de lado tu obstinada rectitud y trata de mirar todo a través de tu corazón de vez en cuando. Lin Taixu bajó la cabeza avergonzado. Sabía que su actuación reciente había sido horrible y había reflexionado bien durante este periodo. La estúpida rectitud que sostuvo durante décadas no fue más que un ego ciego que creó. El director Tian dio un paso adelante y palmeó el hombro de Lin Taixu. Te dejaré a los estudiantes a ti, director, usted. La expresión de Lin Taixu cambió drásticamente al escuchar esto. Una mala premonición surgió en su corazón cuando parecía saber qué haría el director Tian a continuación. El director Tian no dijo nada y dio un paso adelante, desapareciendo del lugar. Lin Taixu volvió a su sentido y se inclinó profundamente. Estaré a la altura de tus expectativas. ¿Por qué estás aquí, en el borde del continente norte? Lin Zixuan miró a Lin Kangai con frialdad. Lin Kangai miró a su amada hija por un momento y dejó escapar un suspiro. Sé que no soy un buen padre, y mi decisión en ese entonces te lastimó profundamente. No tengo excusa, ya que te vas. Estoy aquí para despedirte. Además, llévate esto contigo. Mientras hablaba, Lin Kangai arrojó un colgante azul profundo en forma de espada a Lin Zixuan. Este último lo agarró inconscientemente y lo miró. Su expresión cambió ligeramente cuando vio el objeto en su mano. Era la reliquia del clan Lin, Mystical Frozen Sword. Al ver la expresión interrogativa de Lin Zixuan, Lin Kangai dijo con una rara sonrisa. Eres mi hija y la verdadera sucesora de nuestro clan Lin. Esto te pertenece en primer lugar. Tómalo. Lin Zixuan miró profundamente a Lin Kangai y guardó el colgante. Me voy. Después, se dio la vuelta y se preparó para irse. De repente, escuchó decir a Lin Kangai. Lo siento. Espero que puedas vivir bien. El cuerpo de Lin Zixuan tembló ligeramente. Una débil onda apareció en su corazón tranquilo. Tal vez fue porque ella había estado esperando esta palabra de él durante mucho tiempo. Un momento después, Lin Zixuan respiró hondo y desapareció del lugar, dejando a Lin Kangai mirando fijamente el lugar. ¿Se estaba arrepintiendo de su decisión en ese entonces? La respuesta debe ser no. Después de todo, lo hizo para protegerla. Sin embargo, decir que no estaba triste sería una mentira. Lin Kangai permaneció allí durante mucho tiempo y su expresión gradualmente se volvió solemne. Un brillo frío brilló en sus ojos mientras murmuraba para sí mismo. Palacio Azul. Capítulo 821. Palacio del Divino Fénix. 1. Mientras el continente norte enfrentaba una crisis, Yun Lin Tian estaba organizando las cosas en el Jardín de la Luna y se preparaba para partir hacia el Palacio del Divino Fénix. En realidad, no tienes que ir. Nantian Feng Shui miró a Yun Lin Tian y dijo con una expresión seria. Yun Lin Tian sonrió levemente. Ayudarles es como ayudarme a mí mismo. Como puedes ver, el Valle Veneroso está extendiendo sus tentáculos por todo el mundo. No hay forma de que pueda luchar contra ellos solo. No estoy tratando de ser un héroe que salva el mundo, pero simplemente no puedo evitarlos ya que nuestro rencor se ha formado profundamente. Solo hay un vencedor al final. Nantian Feng Shui se quedó en silencio por un momento y dijo. Dado que ese es el caso, haré todo lo posible para tomar el control del Palacio. Yun Lin Tian dijo. Solo hazlo a tu propio ritmo. No hay necesidad de forzarte. M. H. M. Nantian Feng Shui asintió. Vámonos, ¿de acuerdo? Sí. Yun Lin Tian asintió y siguió a Nantian Feng Shui hacia el Palacio del Divino Fénix con Lin Lin. Con la velocidad de Heavenly Cloud Profound Esquisip, los dos habían llegado al perímetro de la ciudad del Divino Fénix en una hora. Mirando tres majestuosas cadenas montañosas en la distancia, Yun Lin Tian no pudo evitar decir. La ubicación aquí es realmente buena. Con montañas en tres lados, me temo que cualquiera con motivos ocultos tiene que pensarlo dos veces. Sentada en el hombro de Yun Lin Tian, Lin Lin miró con curiosidad la cordillera. Con su línea de sangre, podía percibir una fuerte aura de Divino Fénix que salía de ella, lo que mostraba que la línea de sangre de Divino Fénix aquí era genuina. Entremos. Nantian Feng Shui no sintió nada especial al respecto. Para ella, este lugar estaba lleno de tristeza que quería olvidar. Yun Lin Tian pudo percibir el mal humor de Nantian Feng Shui y dejó de decir nada. Él la siguió con calma hacia una puerta gigante de la ciudad en la distancia. La ciudad del Divino Fénix era la ciudad divina gobernada completamente por el Palacio del Divino Fénix. Cualquiera que quisiera hacer negocios aquí debe pasar primero por una revisión estricta, lo que convirtió a esta ciudad en una de las ciudades más seguras e imparciales del mundo azure. Los cimientos del Palacio del Divino Fénix podrían ser rivalizados por ese clan killing del cielo del continente occidental. Su prestigio era incomparablemente alto que incluso el Palacio Azure debía darles la cara si querían hacer algo aquí en el continente sur. Esta fue también una de las muchas razones por las que las cuatro grandes sectas no se atrevieron a desafiarlos. Frente a la puerta de la ciudad, donde se podía ver a muchos guardias patrullando y controlando a la multitud, una formación de teletransportación que se iluminaba con frecuencia cuando la gente entraba entró en la línea de visión de Yun Lin Tian. Lo miró con gran interés mientras preguntaba. Incluso hay un servicio de teletransportación. ¡Qué conveniente! Parece que el Palacio del Divino Fénix es realmente rico. Hay una gran mina de piedra profunda debajo de esas cadenas montañosas. Nantian Feng Shui explicó sin ocultar nada. Además, no es gratis como crees. Veo, Yun Lin Tian estaba un poco sorprendido. Esto confirmó aún más que la ubicación aquí era de hecho un área dorada. Con la mina de piedra profunda aquí, a menos que fueran lo suficientemente estúpidos como para excavar cada pieza de piedra profunda. El Palacio del Divino Fénix disfrutaría de un rico entorno de energía profunda y una gran riqueza que sería casi inagotable durante los próximos miles de años. Cuando Yun Lin Tian y Nantian Feng Shui se acercaron a la puerta de la ciudad, varios guardias los notaron de inmediato. Más precisamente, notaron el aura del Fénix Divino de Nantian Feng Shui. Inmediatamente, un capitán de grupo se adelantó y saludó a Nantian Feng Shui con el mayor respeto. Bienvenido de nuevo, verdadero heredero. ¿Puedo saber si quieres ir al palacio directamente o caminar por la ciudad primero? Ve al palacio. Nantian Feng Shui respondió con frialdad. El capitán miró a Yun Lin Tian y dudó un poco. De acuerdo con el reglamento, debe controlar estrictamente a todos los que entran y salen de la ciudad, incluso si esa persona vino con el discípulo del Palacio del Divino Fénix. Sin embargo, la posición de Nantian Feng Shui era diferente. No estaba seguro de si debería realizar un control regular de Yun Lin Tian. Él es mi hermano menor. Nantian Feng Shui miró al capitán con frialdad. Sus palabras fueron suficientes para asustar al capitán. No se atrevió a ser descuidado más y rápidamente abrió la formación de teletransportación para ella. Yun Lin Tian siguió a Nantian Feng Shui a la formación y una luz brillante se encendió cuando las fluctuaciones espaciales sacudieron el área antes de que los dos desaparecieran del lugar. El capitán dejó escapar un suspiro de alivio mientras se limpiaba el sudor frío de la frente cuando vio que los dos se alejaban. Hacía mucho tiempo que había oído hablar de la personalidad de la verdadera heredera, pero no esperaba encontrarse con ella aquí algún día. Afortunadamente, no fue terco e insistió en comprobarlo. De lo contrario, sin duda se convertiría en un montón de cenizas a estas alturas. Un momento después, Yun Lin Tian y Nantian Feng Yu aparecieron en un hermoso jardín con innumerables flores exóticas. Bienvenido de nuevo, verdadero heredero. Cuando aparecieron, un grupo de discípulas se adelantó y las saludó respetuosamente. Nantian Feng Yu frunció el ceño con insatisfacción. A ella no le gustaba este tipo de recepción. Cuando estaba a punto de decir algo, la voz de Nantian Xuanyu de repente resonó. Ustedes dos están aquí. Vengan al salón interior directamente. Nantian Feng Yu no dijo nada y condujo directamente a Yun Lin Tian al salón interior. En el camino, Yun Lin Tian observó cuidadosamente el lugar y encontró muchas auras poderosas escondidas en este lugar. Presumiblemente, eran los guardias ocultos del Palacio del Divino Fénix. Lo que más lo sorprendió fueron las formaciones aquí. Reconoció que todos ellos eran extremadamente antiguos, y se decía que algunos se habían perdido con el paso del tiempo. Esto demostró que la herencia del Palacio del Divino Fénix era más profunda de lo que había imaginado. Un rato después, los dos llegaron a un salón majestuoso con una imagen de Fénix brillando sobre el techo. Este lugar era el salón interior que normalmente se preparaba para recibir a un invitado estimado. Nantian Feng Yu ignoró a algunos discípulos que estaban en la entrada y llevó directamente a Yun Lin Tian al salón. Al entrar en el salón, Yun Lin Tian de repente sintió una ola de sensación de ardor recorrer todo su cuerpo, lo que le hizo fruncir el ceño ligeramente. ¿Cómo te atreves? Nantian Feng Yu estaba enojada mientras miraba fríamente a una anciana sentada en un trono de Fénix. Capítulo 822 Palacio del Divino Fénix. 2. El cabello de la anciana era blanco plateado, reflejando su edad real. Con una mirada, Yun Lin Tian pudo ver que su vida estaba a punto de llegar al límite. Si no pasaba nada malo, podría vivir como máximo cinco años. Se podía ver una sonrisa amable en su rostro arrugado mientras miraba a Yun Lin Tian. Nunca había oído que hubiera un discípulo masculino en el Palacio de la Nube Brumosa. Al escuchar esto, la expresión de Yun Lin Tian cambió drásticamente. ¿Mayor, ustedes? ¿Cómo podría Yun Lin Tian no estar sorprendido? Por lo que sabía, pocas personas en el mundo sabían sobre la existencia del Mystic Cloud Palace. Especialmente en esta época, a excepción de Yan Qi, nunca se había encontrado con nadie hasta ahora. ¿Qué fue más? Esta anciana en realidad conocía el reglamento del Mystic Cloud Palace. ¿Quién es ella? Y, ¿cuántos años tiene ella? Contando la generación, tu fundador del palacio es mayor que yo. La anciana suspiró suavemente. Ahí, el tiempo vuela. La mayor Yun es la persona que más admiro. Aprovecharía cada oportunidad para seguirla por todo el mundo en ese entonces. Parecía sumergirse en el recuerdo pasado en su mente. Su rostro estaba lleno de nostalgia. Parecía que tenía una buena relación con el fundador de la secta Nube Brumosa. Siendo ignorado por la anciana, Nantian Feng Yu le dirigió una mirada feroz y dijo. Oye, no me ignores, vieja. ¿Cómo te atreves a controlar a mi hermano menor? La anciana se retractó de sus pensamientos y miró a Nantian Feng Yu con una sonrisa amable. Es realmente raro que estés tan cerca de alguien. Parece que has crecido mucho durante este periodo de ausencia. HMPH. No cambies el tema. Nantian Feng Yu resopló con frialdad. La anciana se rió suavemente y se volvió hacia Yun Lin Tian. Olvide presentarme. Mi nombre es Nantian Xiu Lan, el maestro del palacio divino Fénix de segunda generación. La segunda generación, Yun Lin Tian se sorprendió porque pudo ver que su vida útil era de casi dos mil años. No tenía ningún sentido. Dado que tienes dos linajes divinos en tu cuerpo, debes saber una o dos cosas sobre ellos. Nantian Xiu Lan dijo con una sonrisa significativa. Cada uno de los linajes divinos tiene su propia característica especial. Nuestro linaje del divino Fénix es la habilidad llamada Renacimiento del Nirvana. Sus palabras hicieron que Nantian Feng Yu y Nantian Xuan Yu la miraran con sorpresa. El renacimiento de Nirvana se consideraba un alto secreto del palacio del divino Fénix. Pero Nantian Xiu Lan en realidad le dijo a Yun Lin Tian directamente. ¿Por qué confiaría tanto en Yun Lin Tian? Nirvana ya veo. Yun Lin Tian asintió de manera comprensiva. Miró a Nantian Xiu Lan y preguntó con curiosidad. Mayor, ¿cómo supo sobre el palacio de la nube brumosa? Nantian Xiu Lan sonrió y preguntó. ¿Quieres saber por qué puedo recordarlo? Al ver a Yun Lin Tian asintiendo fuertemente, continuó. Debido al renacimiento de Nirvana, he conservado algunos de mis recuerdos. Es por eso que puedo recordar claramente su existencia. En cuanto a lo que le sucedió al Misty Cloud Palace en el pasado, no puedo recordarlo porque me había caído en ese momento y entré en el Nirvana Revirt. Cuando me desperté de nuevo, todo ya se había convertido en lo que era hoy. No importa cómo lo intenté con todas mis fuerzas, pero no pude encontrar ni una sola pista de ello. Yun Lin Tian frunció el ceño profundamente. Parecía que la pista acababa aquí de nuevo. Pensó un momento y preguntó. ¿Mayor sabe sobre la secta nube brumosa? Nantian Xiu Lan respondió. Sí, estuve allí una vez. Hizo una pausa por un momento y dijo más. Dado que alguien trató de enterrar la historia, pensé que podría causar daño a su secta si aparecía. Por lo tanto, elegí irme en silencio y nunca volver a visitar su secta. Dejó escapar un largo suspiro de arrepentimiento. No fue hasta que me enteré de tu existencia que descubrí que la secta nube brumosa había desaparecido hace mucho tiempo. Al escuchar la conversación, Nantian Xuan Yu y Nantian Feng Yu parecieron entender poco a poco los antecedentes de Yun Lin Tian. Sin embargo, nunca antes habían oído nada sobre el Mystic Cloud Palace. Se preguntaban qué tipo de existencia era. Hermano menor, Nantian Feng Yu preguntó con dudas. No pudo resistir la curiosidad en su corazón. Bueno, creo que es mejor que Xenio responda esto. De hecho, yo mismo no sabía mucho al respecto. Después de todo, fue algo que sucedió hace miles de años. Yun Lin Tian respondió después de una breve reflexión. Segundo ancestro, Nantian Xuan Yu preguntó con cautela. Nantian Xiu Lan miró profundamente a Yun Lin Tian y dijo con una sonrisa. Eso también está bien. Miró a Nantian Xuan Yu y Nantian Feng Yu antes de decir. Como ambos saben, este mundo tiene nueve palacios. Sin embargo, en lugar del palacio de la luna congelada en el norte, en realidad fue el palacio de la nube brumosa quien reinó allí. En aquel entonces, Mystic Cloud Palace era una existencia poderosa junto con Azure Palace. Si no fuera por ese incidente, este mundo debería llamarse Mystic Cloud World. Sus palabras inmediatamente sorprendieron a Nantian Xuan Yu y Nantian Feng Yu hasta la médula. A medida que crecieron en la era en la que el Azure Palace reinaba supremo, no creían que hubiera alguien que pudiera ser más poderoso que el Azure Palace. ¿Qué era este Mystic Cloud Palace? Nantian Xiu Lan recordó el pasado y continuó, la maestra del palacio de la nube brumosa de primera generación y la fundadora, Jun Bu Suang, era la existencia más poderosa del mundo en ese entonces. Poseía una fuerza incomparable que incluso la maestra del palacio Azure de la primera generación tuvo que dejarle paso. Durante el incidente pasado en el que bestias profundas avisales arrasaron por todas partes, ella fue la única líder que reunió a todos y se ocupó de esas bestias. Se podría decir que, sin ella, este mundo se habría convertido en un patio de recreo para ellas. Jun Bu Suang. ¿El Bu Suang qué significa inigualable? ¿Qué nombre tan dominante? Jun Lin Tian repitió el nombre en su corazón. Esta fue la primera vez que escuchó el nombre del fundador de la secta nube brumosa. Por alguna razón, un sentimiento inexplicable surgió en su corazón, haciéndolo sentir incómodo. Al escuchar este punto, Nantian Feng Yu no pudo evitar preguntar. Dado que ella era tan poderosa, ¿por qué no escuchamos un poco de su nombre antes? ¿Quién podría borrar su nombre de la historia por completo de esa manera? Nantian Xiulan negó con la cabeza suavemente. Yo también quiero saber. Tal existencia sólo podría ser un ser divino. Esa es mi suposición. Capítulo 823 El origen de Poison Valley Jun Lin Tian se quedó en silencio durante mucho tiempo. Trató de conectar los puntos entre la mujer misteriosa y Jun Bu Suang, pero no pensó que fueran la misma persona. De lo contrario, no sería mejor hacer que el Mystic Cloud Palace sea el número uno del mundo en lugar de dejar que el Azure Palace lo ocupe. Además, si Jun Bu Suang fuera tan poderoso, no sería una lucha entre las bestias profundas avisales y los humanos en primer lugar. Cuanto más lo pensaba Jun Lin Tian, más confundido se volvía. Este sentimiento, cuando sintió que podía alcanzarlo, pero estaba bloqueado por un pequeño muñón que no podía sacar, lo puso a punto de volverse loco. Ruanyu, ¿alguna vez has oído algo sobre Jun Bu Suang? Jun Lin Tian preguntó en su mente. En la tierra del más allá del cielo, Jun Ruanyu, Jun Wang Xin, Hong Yue y Lao ya se sentaron en el sofá y observaron la escena con calma. Cuando Nantian Xiulan mencionó el palacio de la nube brumosa y Jun Bu Suang, Jun Ruanyu y Jun Wang Xin inmediatamente se miraron conmocionados. Ambos, por supuesto, escucharon muchas veces sobre la incomparable fundadora de la secta nube brumosa, pero ninguno de ellos supo su nombre. Esta fue la primera vez que lo escucharon también. Jun Ruanyu se calmó y respondió. Desafortunadamente, no. Ya has visto el registro que dejó el gran maestro de la secta. No sabemos nada más que eso. Jun Lin Tian suspiró por dentro. Parecía que la pista realmente había terminado aquí. Dejó este asunto a un lado y preguntó. Mayor, ¿conoce el origen de esas bestias profundas avisales? ¿Cómo pudieron aparecer aquí de repente? Nantian Xiulan se quedó en silencio por un momento y dijo con calma. Vinieron aquí a través de un túnel espacial. ¿Túnel espacial? Jun Lin Tian repitió en duda. Antes de la era de los nueve palacios, esto solía tener innumerables expertos que ascendían al mundo divino. Fue hasta que un día, el límite del mundo se bloqueó por completo por una razón desconocida, lo que impidió que los practicantes ascendieran. Nantian Xiulan trató de acortar la historia tanto como fue posible. Naturalmente, estos poderosos practicantes intentaron todo lo que pudieron para abrir el límite sellado, pero al final nadie lo había logrado. Más tarde, una potencia de renombre llamada Longevity Monarch rompió con éxito el límite del mundo, pero el resultado fue opuesto a lo que todos esperaban. El rostro de Nantian Xiulan se volvió solemne mientras continuaba. En lugar de abrir el camino al mundo divino, el túnel espacial condujo a un mundo desconocido lleno de energía abisal. Desde entonces, innumerables bestias profundas abisales siguieron llegando a este mundo, causando estragos en todos los lugares. En cuanto al monarca de la longevidad, simplemente huyó al mundo divino con otros monarcas y nunca más volvió desde entonces. Yun Lin Tian, Nantian Xuanyu y Nantian Feng Xu se sorprendieron al escuchar esto, especialmente Nantian Xuanyu. Ella era la actual maestra del Palacio del Divino Fénix, pero nunca antes había sabido sobre la verdadera historia. Esta información había subvertido por completo su conocimiento histórico. Nantian Feng Xu frunció el ceño ligeramente. Como terminó, Nantian Xiulan negó con la cabeza. Después de que volví a nacer, pasé mi tiempo investigando este asunto, y mi conclusión es que el mayor Yun y los demás sellaron con éxito el túnel espacial. Sin embargo, no estoy seguro de su posición y de quién lo está cuidando actualmente. Mi apuesta es que tiene algo que ver con el Azure Palace. Segundo ancestro. ¿Estamos? Nantian Xuanyu no pudo evitar preguntar. Nantian Xiulan asintió suavemente. Con la caída de Tiang Kizong Wei, me temo que el Palacio Azure se volverá más desenfrenado en el futuro cercano. Nuestra fuerza actual no es suficiente para enfrentarlos. Se volvió hacia Nantian Feng Yu y dijo, esa es la razón por la que te devolví la llamada esta vez. El ceño entre las cejas de Nantian Feng Yu se hizo más profundo. Aunque no quería tener nada que ver con esto, le era imposible evitarlo. Justo cuando Yun Lin Tian estaba digiriendo la información, de repente recibió un informe de Yun Mei Lan. Lin Tian, el continente del norte ha sido atacado por la marea de bestias profundas no hace mucho tiempo. Sin embargo, todo está bajo el control del Palacio de la Luna congelada ahora. Los ojos de Yun Lin Tian se volvieron bruscamente al escuchar esto. El Valle Veneroso se movió más rápido de lo que esperaba. No podía perder el tiempo aquí ahora. Levantó la cabeza y dijo, Palace Master, por favor entre en nuestros asuntos. Tengo un asunto urgente que hacer a continuación. Todos pudieron ver el cambio en la expresión de Yun Lin Tian, pero no preguntaron nada al respecto. Nantian Feng Yu miró a Nantian Xiulan y vio que esta última asentía con la cabeza. Se volvió hacia Yun Lin Tian y dijo, por favor, ven conmigo. Yun Lin Tian asintió y le dijo a Nantian Xiulan, Mayor, por favor revise las noticias sobre el continente norte. Luego, siguió a Nantian Xuanyu hasta el fondo del salón. Las cejas de Nantian Xiulan se levantaron ligeramente. Ven aquí, Silvido, Maestro. Una mujer vestida de rojo apareció en silencio junto a Nantian Xiulan y saludó a esta última con respeto. Cuéntame sobre la situación reciente. Nantian Xiulan cerró los ojos y escuchó el informe de la mujer. Un rato después abrió los ojos y en ellos apareció una mirada de nostalgia. Tal vez sea el momento. Miró a la mujer y dijo, Notifica a los Finex Parries. Deja que se preparen para una guerra a gran escala. Esta guerra podría decidir nuestro futuro. Una mirada de asombro apareció en el rostro de la mujer. Ella respondió solemnemente. Entendido, Maestro. Cuando terminó, su figura desapareció del lugar. Nantian Xiulan se volvió para mirar en dirección a Yun Lin Tian y murmuró para sí misma. Espero que pueda estar a la altura de sus expectativas, Mayor Yun. Nantian Xuanyu condujo a Yun Lin Tian y Nantian Feng Yu a una antigua puerta incrustada en la pared de una montaña, en el se podía ver un majestuoso patrón de Fénix, que exudaba un aura solemne que hacía que cualquiera se sintiera reverente. Nantian Xuanyu no explicó nada. Caminó hacia la puerta y puso su mano sobre ella. Inmediatamente, un símbolo de Fénix entre sus cejas se iluminó con una luz roja brillante y la puerta gigante se abrió gradualmente. Sígueme. Nantian Xuanyu les hizo señas y entró en un pasaje detrás de la puerta. Yun Lin Tian se volvió para mirar a Nantian Feng Yu y vio que esta última tenía una expresión de tristeza en el rostro. No tienes que entrar si no quieres. Nantian Feng Yu negó con la cabeza y respiró hondo. Estoy bien. Es solo que este lugar me trae malos recuerdos. Vámonos. Yun Lin Tian no dijo nada más y siguió a Nantian Feng Yu al pasaje. Capítulo 824 Sangre de origen del divino Fénix. 1. En el momento en que entró en el pasaje, Yun Lin Tian fue golpeado por una ola de calor abrasador, lo que hizo que subconscientemente utilizara su energía profunda para protegerse a sí mismo y a Lin Lin. Por un lado, Nantian Feng Yu frunció el ceño ligeramente y agitó la mano, dispersando instantáneamente la ola de calor. Se volvió para mirar a Yun Lin Tian y preguntó con curiosidad. Hermano menor, ¿cuál es tu otra línea de sangre divina además de la línea de sangre del tigre blanco? ¿Cómo es que el árbol madre del divino Fénix muestra hostilidad hacia ti? Cuando escuchó a Nantian Xiu Lan decir algo sobre el linaje divino dual en el cuerpo de Yun Lin Tian, siempre sintió curiosidad al respecto. Por lo que ella sabía, el pequeño en el hombro de Yun Lin Tian era el legendario tigre blanco. ¿Qué podría ser otra línea de sangre? Bueno, te mostraré. Yun Lin Tian pensó por un momento y abrió su palma. Una bola de fuego verde apareció en él, emitiendo un aura suave pero asertiva. Es realmente la llama del pájaro vermellón. Caminando al frente, Nantian Xiu Lan Yu exclamó asombrado. Entonces, el rumor es cierto. Se dijo que el legado del pájaro vermellón quedó en el continente occidental. Nantian Feng Yu miró atentamente la bola de fuego verde en la palma de Yun Lin Tian. Un sentimiento hostil surgió en lo profundo de su alma. No era un sentimiento cuando te encontrabas con un enemigo mortal sino con un rival. Hermano menor, ya no me gustas. Nantian Feng Yu dijo de repente con una expresión seria. Punto. Yun Lin Tian se quedó sin palabras. Al ver esta escena, Nantian Xiu Lan Yu se rió suavemente. Según el registro, las relaciones entre Lord Divine Phoenix, Vermilion Bird y Golden Crow eran como amigos y rivales. Parece ser cierto. Venir. Nantian Xiu Lan Yu dijo y siguió caminando, seguido de Yun Lin Tian y Nantian Feng Yu. Pronto, llegaron a un valle protegido por varios expertos del Palacio del Divino Fénix. Este lugar era un espacio sellado con una gran puerta de bronce colocada frente a una barrera carmesí translúcida. Ver al maestro de palacio. Los guardias saludaron rápidamente al ver a Nantian Xiu Lan Yu. Nantian Xiu Lan Yu asintió y agitó la mano. Salgan todos primero y esperen en la entrada. Nadie permite entrar sin mi permiso. Sí, maestro de palacio. Los guardias se alejaron de inmediato, dejando a los tres atrás. Nantian Xiu Lan Yu miró a Yun Lin Tian y explicó. Esta es nuestra tierra ancestral. Normalmente, nunca la abriríamos a ningún extraño. Eres el primero en venir aquí. Yun Lin Tian observó cuidadosamente la puerta de bronce gigante. A juzgar por las runas, Yun Lin Tian podía adivinar que venía de una era antigua que no pertenecía a este mundo. Crujir. Nantian Xiu Lan Yu tocó la puerta y la abrió lentamente. Esta vez, una ola de calor fue más fuerte que antes, lo que provocó que Yun Lin Tian aumentara su protección. Adelante. Nantian Xiu Lan Yu dijo y llevó a Yun Lin Tian y Nantian Feng Yu a la puerta. Cuando entraron, Yun Lin Tian descubrió que este era un mundo completamente diferente. Había un gran valle de montaña lleno de exóticas flores de fuego por todas partes. En el centro, se podía ver un árbol de sombrilla coloso envuelto en llamas ardientes pero hermosas. De pie, emitiendo un calor incomparablemente abrasador. Solo parado aquí, Yun Lin Tian sintió como si estuviera a punto de ser quemado vivo. Tu afinidad con el elemento fuego parece más extraordinaria de lo que pensaba. Nantian Xiu Lan Yu se sorprendió al ver que Yun Lin Tian estaba bien. ¿Es ese el árbol madre del divino fénix? Yun Lin Tian preguntó con curiosidad. Sí, este es el origen del linaje del divino fénix en nuestros cuerpos. Nantian Xiu Lan Yu dijo con calma. Como puede ver, su vitalidad disminuye cada segundo. No sé si su árbol de la vida funcionará en él, pero por favor ayúdenos. Su voz estaba llena de sinceridad genuina, lo que hizo que Yun Lin Tian se sintiera avergonzado si la rechazaba. Intentaré dar lo mejor de mí. Yun Lin Tian no se atrevió a garantizar el resultado. Gracias. Como dije antes, estaremos de tu lado pase lo que pase. Nantian Xiu Lan Yu dijo solemnemente. Yun Lin Tian asintió y dijo. ¿Puedo ir directamente? Antes de que Nantian Xiu Lan Yu pudiera decir algo, Nantian Feng Yu de repente agarró la mano de Yun Lin Tian y lo arrastró hacia el árbol madre. Te enviaré allí. A medida que los dos se acercaban, el calor se hacía más fuerte. Sin embargo, con la ayuda de Nantian Feng Yu, Yun Lin Tian pudo llegar al árbol madre sin dificultad en un corto minuto. De pie al pie del árbol madre, Yun Lin Tian miró hacia arriba para contemplar la enigmática escena con asombro. En este momento, cada pieza de hoja de sombrilla que crepitaba con llamas era incomparablemente gigantesca, pero contenía una sensación de grandeza, como las plumas legendarias del Fénix. Como si percibiera la llegada de Yun Lin Tian, el árbol madre divino Fénix de repente se balanceó y envió varias hojas de fuego hacia él, formando una lluvia de flechas de fuego. Sin embargo, Yun Lin Tian no sintió ningún rastro de malicia o intención asesina. Quizás la madre árbol quería probar su habilidad. Déjamelo a mí, quinta hermana. Yun Lin Tian detuvo rápidamente a Nantian Feng Yu, quien estaba a punto de hacer un movimiento y dio un paso adelante para enfrentar la tormenta de flechas de fuego. Yun Lin Tian de repente retrajo la barrera protectora a su alrededor y convocó las llamas del pájaro vermellón. Instantáneamente, un gigantesco y feroz pájaro vermellón salió volando de su cuerpo y flotó detrás de él, mirando fríamente a la madre árbol. Piedra. El pájaro vermellón lanzó un poderoso grito, seguido de un vórtice de llamas verdosas que apareció ante Yun Lin Tian. El vórtice de llamas se tragó por completo todas las flechas de fuego y se precipitó abruptamente directamente hacia el árbol madre. Las llamas del árbol madre se balancearon ferozmente, y un majestuoso fénix divino salió volando repentinamente, dejando escapar un grito ensordecedor antes de enviar innumerables plumas de fuego hacia el vórtice entrante. Auge. Los dos poderosos poderes chocaron violentamente, produciendo una explosión ensordecedora que reverberó en toda la tierra ancestral. Cuando las plumas de fuego y el vórtice desaparecieron, el pájaro vermellón y el fénix divino se miraron con frialdad, como si quisieran comerse viva a la otra parte. Yun Lin Tian dio un paso adelante y dijo respetuosamente. Saludos, señor divino fénix. Este joven es Yun Lin Tian. Estoy aquí para ayudarte. El divino fénix lanzó su aguda mirada sobre Yun Lin Tian y se detuvo ante él durante mucho tiempo. Tener dos líneas de sangre divinas en un cuerpo es realmente algo. En la era primordial, había una persona que podía lograr esto. Entonces, ¿eres el sucesor del rey más allá del cielo? Una fría voz femenina de repente resonó. Capítulo 825 Sangre de origen del divino fénix. 2. Más allá del sucesor del rey del cielo, tanto Nantian Xuanyu como Nantian Fengyu repitieron las palabras mientras miraban a Yun Lin Tian con dudas. Nunca antes habían oído un nombre así. Yun Lin Tian gimió por dentro. No tienes que decirlo en voz alta, ¿de acuerdo? Miró al divino fénix y dijo con calma. ¿Por qué preguntas cuando ya lo sabes, mayor? La divina fénix entrecerró los ojos ligeramente. Bastante audaz, eh. Mientras hablaba, su cuerpo irradió un campo de fuerza intimidante que envolvió toda el área. Yun Lin Tian extendió sus brazos descuidadamente. Solo estoy diciendo la verdad. El divino fénix siguió mirando fríamente a Yun Lin Tian, haciendo que Nantian Xuanyu sudara por él. En toda la historia, nadie había desafiado la autoridad del divino fénix antes. Yun Lin Tian fue el primero y probablemente también sea el último. Mientras tanto, Lin Lin miró enojado al divino fénix. Este pájaro de fuego se atrevió a amenazar al gran hermano Yun. Debe ser castigado. HMPH. Lin Lin resopló con frialdad, y chispas de rayos dorados destellaron de inmediato en todo el espacio, chocando directamente con el campo de fuerza del divino fénix. Oh, el divino fénix entrecerró los ojos hacia Lin Lin y comenzó a ejercer más poder, asfixiando a todos en este lugar. El pájaro vermellón detrás de Yun Lin Tian de repente dejó escapar un grito ensordecedor, empujando fuertemente el campo de fuerza del divino fénix. Mayor, ¿cuál es el punto de hacer esto? Estoy aquí para ayudarte. Yun Lin Tian preguntó con calma. No necesito tu ayuda. El divino fénix respondió con frialdad. Eso es todo. Yun Lin Tian se encogió de hombros y se preparó para irse. No esperaba que este divino fénix fuera tan orgulloso. Como ella no quería su ayuda, él no perdería más su tiempo aquí. Señor divino fénix, por favor déjalo intentarlo. Nan Tian Tian se adelantó apresuradamente y dijo con ansiedad. Él posee el árbol de la vida. Creo que podría ayudarte. Al escuchar esto, Yun Lin Tian frunció el ceño y dijo con frialdad. Maestro de palacio Nan Tian, esta mayor claramente dijo que no necesita mi ayuda. No crees que es inapropiado decir esto. Déjame decirte una cosa. Estoy dispuesto a venir aquí. En parte es por por el bien de la quinta hermana. De lo contrario, no me importaría ver cómo tu palacio del divino fénix se derrumba. Por otro lado, Nan Tian Feng Yu también tenía una expresión fría en su rostro. Miró al divino fénix y agarró la mano de Yun Lin Tian. Vamos, hermano menor, dejaremos este lugar. Nan Tian Feng Yu abrió la boca varias veces, pero al final no salió ninguna palabra. Estaba atrapada en una posición incómoda y no sabía qué hacer en esta situación. ¿Árbol de la vida? No es de extrañar. El divino fénix se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Miró a Yun Lin Tian y dijo, te permito extender la vida de la madre árbol, pero tengo una condición. Tienes que aceptar mi línea de sangre. Yun Lin Tian no pudo evitar reírse en voz alta al escuchar esto. Nunca antes había conocido a una persona tan irrazonable. Sonrió burlonamente mientras decía, ¿no crees que es un poco divertido, mayor? Además, por favor, perdóname. No necesito tu línea de sangre en absoluto. Acéptalo. La voz de Hong Yue de repente resonó. Ese es el verdadero fénix divino. Una vez que obtengas su sangre de origen, tu poder elemental de fuego saltará a otro nivel y te brindará un beneficio increíble en el futuro. Yun Lin Tian frunció el ceño y preguntó, ¿no importa los beneficios que pueda traerme? No lo quiero, ¿de acuerdo? Además, no me gusta su actitud. Hace que parezca que le estoy rogando que venga aquí. Por supuesto, no hay nada de malo en tu postura. Sin embargo, tengo que recordarte una cosa. Tu quinta hermana comparte la misma alma con ella. Una vez que este divino fénix muera, tu quinta hermana definitivamente tendría el mismo final. Además, puedo decirte que este divino fénix es el último en todo el universo. La elección está en tu mano. Hong Yue dijo con calma y se quedó en silencio después. Yun Lin Tian se sorprendió e inconscientemente miró a Nan Tian Fengayu. Su movimiento fue capturado por el divino fénix. Y ella dijo con frialdad, ¿lo has descubierto? Jeje. Me pregunto cómo te sentirías más tarde cuando ella muera debido a tu mal genio. El rostro de Yun Lin Tian se volvió helado. Reprimió el impulso de matar a este pájaro de fuego y le preguntó a Nan Tian Fengayu. Quinta hermana, quizás compartes la misma alma con él. Ya no llamó al divino fénix mayor y en su lugar lo trató como una criatura. Nan Tian Fengayu dudó brevemente y asintió con la cabeza. M.H.M. Pero no tienes que preocuparte por eso. A mí tampoco me gusta. Luego trató de arrastrar a Yun Lin Tian, pero este último se quedó arraigado en el lugar como una estatua, negándose a irse. Yun Lin Tian se volvió hacia el divino fénix y dijo con frialdad. Lo hiciste a propósito. El divino fénix parecía disfrutar viendo a Yun Lin Tian volverse así. Ella respondió con una risita. ¿Y qué? Tengo curiosidad. ¿Cómo te las arreglaste para saberlo? Yun Lin Tian no respondió a su pregunta. En cambio, dijo, hablemos de la condición. Estoy dispuesto a aceptar tu sangre de origen, y tienes que aceptar mi tratamiento incondicionalmente. Si descubro que intentas rechazarlo, borraré tu sangre de origen de inmediato. Mira, ¿quién está siendo irrazonable ahora? Dijo el divino fénix en un tono sarcástico. Ven, no perdamos el tiempo. La figura de Yun Lin Tian brilló y reapareció ante el árbol madre divino fénix. Levantó la cabeza para mirar al divino fénix y dijo, estoy listo, hermano menor. Nantian Feng Shui se mordió los labios. Un rastro de calidez apareció en su corazón cuando vio esto. Ella sabía que fue por ella que Yun Lin Tian cambió de opinión de inmediato. Sería una mentira si no se conmoviera. El divino fénix no dijo nada más. Miró a Yun Lin Tian, y nueve bocas de sangre carmesí salieron instantáneamente de su frente, corriendo directamente hacia el cuerpo de Yun Lin Tian. Instantáneamente, todas las partes del cuerpo y los órganos de Yun Lin Tian ardían vigorosamente, haciéndolo gemir de dolor. Saludos, soy Canon Audionovelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.